es por a manzana todas estas entidades que nos acompañan financiera progresa que nos acompañan en esta cita nacional de patinaje artístico ya daremos ingreso a estas delegaciones y 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 nuevamente damos la bienvenida especial a todos nuestros televidentes que se conectan en el departamento de antioquia en todo el país colombiano y por supuesto a nivel internacional para ver las emociones del campeonato nacional interligas de patinaje artístico desde el coliseo iván ramiro córdoba de el municipio de río negro aquí en el oriente antioqueño en esta región que crece cada día más con esta capital el municipio de río negro damos la bienvenida a esta transmisión a juan pablo ramírez un hombre que se sigue especializando en las diferentes modalidades del patinaje del patinaje esta vez el patinaje artístico es el protagonista ha sido usted el anunciador oficial el speaker de este evento y en esta inauguración el evento que sigue a continuación en esta transmisión nos acompañará por supuesto en liga deportiva tb buenas tardes bienvenido juan pablo buenas tardes johan y también para harvey que se encuentra conectado en la transmisión de liga deportiva tb con la liga de patinaje y por supuesto la federación colombiana de patinaje y gracias a ellos dos hacen posible el sueño de cada uno de estos deportistas poder estar en un en un campeonato nacional de patinaje artístico en el cual desde las ocho de la mañana que arrancó este campeonato el día de hoy si ha podido observar el talento todas las destrezas que han tenido las fuerzas yo le cuento johan yo no me imaginaba este deporte tan arduo pensaba que era un deporte más bien rítmico más bien de coreografía más bien de baile y pensaba que no era de tanta fuerza como en el patinaje de carrera pero me voy a la sorpresa de la fuerza que viene de tener y más la fuerza mental claro juan pablo la condición física también se ve es evidente en los deportistas el estado físico también cumple un papel importante porque seguro las acrobacias todos estos elementos artísticos técnicos que nos deleitan los patinadores artísticos hace gala de ello y es importante desde liga deportiva tv generar precisamente conocimiento formación en lo que tiene que corresponder al respecto y por supuesto esa fiesta familiar como lo vemos en la tribuna donde el papá está ahí con su hija donde vienen las familias de este municipio también han llegado desde otros departamentos para apoyar a los diferentes deportistas en este certamen juan pablo para hacer un redondeo de lo que es lo que se ha sido tenemos ligas de la liga de antioquia la liga de cundinamarca la del valle la del cauca la de bogotá la de boyacá caldas tolima y santander en total son nueve delegaciones que nos están acompañando en este momento en el campeonato nacional de patinaje artístico y por supuesto gracias a indeporte antioquia a la gobernación de antioquia a la federación colombiana de patinaje manzana postobón a la alcaldía de río negro a ime río negro patinesport del instituto de desarrollo de antioquia idea indeportes antioquia que hacen posible estos sueños mire la la pequeña ya haciendo también siguiendo los pasos me imaginaría que de su hermana quien está en este momento ellos vistiendo la camisa verde de antioquia de la liga antioqueña apoyando a la liga antioqueña y por supuesto así también en la tribuna se encuentran las delegaciones de cundinamarca la delegación de cauca la delegación del valle que viene con su rojo y con su blanco y que han sido potencia también johan en este día de jornada nos cita en este momento juan pablo tuvimos hace algunos instantes el inicio de la transmisión con las primeras pruebas de transmisión en horas de la tarde tuvimos danza obligatoria en categoría cadetes tuvimos el programa corto en la categoría junior en lo que tiene que ver a pareja de alto también tuvimos en el programa corto la categoría senior en pareja de alto y nos convoca en este momento la inauguración juan pablo de este gran certamen tendremos en la inauguración el protocolo inicial cuéntanos usted un poco juan pablo que veremos un poco en esta inauguración momento de partida a pesar de que ya han iniciado las competencias en el día de hoy aquí en el municipio de río negro con esta toma que tenemos de la familia del patinaje la familia del patinaje artístico en este momento que nos reúnen el coliseo iván ramiro córdoba municipio de río negro allí se encuentra de fondo de sonido se va preparando la banda de guerra del comando aéreo de combate número 5 de río negro para que no se lo pierdan para que estén pendiente de lo que nos traerá esta muestra musical y por supuesto las nueve delegaciones estarán detrás de ellos en el pelotón marchando en esta inauguración del campeonato interliga de patinaje artístico ya son 22 en este momento las personas que se van conectando saludamos a maricela molina reyes que ya está en sintonía a través de facebook live bueno juan pablo y ya se empiezan a gestar diferentes resultados usted que ha estado ahí al tiro de los diferentes de las diferentes competencias en los resultados pues ya tuvimos algunas medallas de oro en este momento dos para el departamento de antioquia y una para el departamento del valle una de esas protagonistas precisamente es saray vélez la deportista que a primera hora en la prueba de figuras en la categoría junior obviamente en la rama femenina obtuvo el primer lugar harby augusto escobar estuvo con ella después de obtener esta medalla de oro y nuevamente queremos rememorar ese momento con la voz de saray vélez una promesa deportiva para antioquia y la queremos tener acá en liga deportiva tv y una de las noticias importantes esta mañana fue la consecución de la primera medalla de oro con saray vélez hola saray cómo estás muy bien muchas gracias muy feliz bueno cuéntanos cómo fue obtener esa medalla de oro en qué modalidad y hablemos cómo se desarrolló la competencia fue la primera medalla de oro para la selección antioquia en la modalidad de figuras fue una medalla que se obtuvo con mucho trabajo con mucho esfuerzo y con mucha disciplina así a cuánto venía trabajando esa medalla cuántas fueron las horas de entrenamiento cómo la visualizó todo el año pues ese era el objetivo principal trabajamos por eso y gracias a ellos se consiguió hasta el domingo qué otras pruebas va a tener usted en el desarrollo de este certamen no yo por pues en este campeonato ya terminé mi participación y di una medalla de oro para antioquia y es muy gratificante ser la primera medalla de oro me imagino que tiene una motivación especial claro se suben las expectativas hay mucho ánimo hay mucho entusiasmo bueno cómo te sueñas en un futuro cercano y en un futuro lejano saray no pues ahora sigue la oportunidad de ir al mundial que ojalá se den y seguir trabajando muy duro para seguir obteniendo muchos logros la primera medalla de oro ella es la artífice felicitaciones a saray vélez seguimos en esta transmisión en liga deportiva tv agradecemos pues a javier augusto escobar que tuvo este momento inicial juan pablo con saray vélez en nuestra deportista primera medalla de oro para el departamento de antioquia aunque también es bueno señalar las diferentes preceas que se alcanzaron en esta mañana con el reconocimiento también juan pablo y televidentes para el deportista brian carreño del valle del cauca que en la prueba de figuras en la categoría junior en lo que corresponde a la rama masculina también se quedó con el primer lugar un saludo especial a toda esa gente del valle del cauca un departamento que ha sido bastante promisorio ha sido bastante destacado en las diferentes modalidades deportivas que ya también se hace presente por supuesto en lo que tiene que ver en esta tabla de medallería y también tuvimos juan pablo la medalla de oro en el programa único infantil en pareja de alto allí los deportistas laura robledo y juan josé giraldo ambos del departamento de antioquia obtuvieron en esta competencia en esta categoría la principal medalla medalla de oro y también en parejas de alto habían unas parejas por allí que se están preparando para hacer selección colombia esta es la pareja que viene de parte del emus y también de la chica sánchez que son las que se van preparando para hacer selección colombia y que lo hicieron anteriormente una prueba impecable no tuvieron errores ahí fue donde me di cuenta yo la habilidad la destreza y por supuesto la fuerza que deben de mantener estos deportistas y por supuesto todo el contexto toda la parte la parte física del deportista toda muy bien complementada el trabajo que se ve de piernas que tienen que hacer estos deportistas a pesar de que no son como velocistas como lo son los los de patinaje de carreras ellos también deben de tener ese entrenamiento físico arduo para poder mantener toda la resistencia y por supuesto toda la coreografía en estas categorías un escenario en óptimas condiciones también juan pablo el municipio de río negro a pesar de que tiene diferentes modalidades deportivas en todos sus escenarios en todas sus facetas tiene un muy buen mantenimiento de todos los de todos los lugares donde se hace la práctica deportiva tenemos un estadio alberto grisales aquí contigo a este coliseo iván ramiro córdoba en el cual se juega se juega fútbol profesional y ustedes pueden ver este escenario principal vamos a escuchar de una vez mi estimado pablo a harvey augusto escobar que ya está dando la bienvenida y va a comenzar este acto protocolario inauguración del campeonato nacional de patinaje artístico en río negro interligas cuenta con el apoyo del idea del instituto para el desarrollo de antioquia alcaldía de río negro y me río negro por supuesto un evento de la federación colombiana de patinaje y la liga de patinaje de antioquia que les dan la bienvenida con manzana postobón patín es por y me río negro alcaldía de río negro gracias a indeportes antioquia gracias al club halcones de río negro y por supuesto también al camp señoras y señores le damos la bienvenida a la banda de guerra del comando aéreo combate número 5 de río negro ya arrancamos también nuestra transmisión para que ustedes la compartan nos vamos con la banda de guerra comando aéreo combate número 5 de río negro ahí realiza su ingreso la banda de guerra comando aéreo combate número 5 de río negro ustedes la ven en escena comienza la inauguración de este gran certamen la banda de guerra comando aéreo combate número 5 de río negro vamos a darle ingreso a la representación bueno juan pablo y veremos en esta inauguración por supuesto la entrada de los deportistas que hacen parte de esta competencia 119 deportistas en total los que están en escena usted ya repasaba un poco las ligas representantes en este certamen deportivo y precisamente aquí están llegó la hora de presentar a los protagonistas en el campeonato nacional interligas de patinaje artístico en este momento tenemos de fondo la banda la banda de guerra comando aéreo combate número 5 de río negro que nos ha venido a apoyar en el evento de inauguración y por supuesto ese magistral el sonido que ellos tienen es indeleble se escucha en todo el coliseo Iván Ramiro Córdoba y por supuesto le darán el paso a las delegaciones a la banda de guerra comando aéreo combate número 5 de río negro que será Bogotá Poyaca Caldas Cauca Cundinamarca Santander Colima Valle Antioquia y a lo último se tendrá un show por parte del club de Bogotá que no se lo pueden perder estarán muy atentos porque serán nueve delegaciones y ya Jarve Augusto Escobar como presentador oficial hace la el anuncio de la entrada de la primera delegación la capital colombiana Bogotá ante ustedes en ese momento está entrando la delegación de Bogotá en total esa delegación que viene con 18 deportistas vistiendo su saco su buzo rojo y por supuesto complementándolo con la sudadera por parte de los varones negra y por supuesto las chicas vienen bien vestidas totalmente de protocolo cuando ya va ingresando Boyacá Johan Así es el departamento de Boyacá que la vemos con 5 deportistas son 7 en total los que están en competencias por este departamento en escena ahí vemos a los deportistas con su vestido negro bastante elegante para hacer gala en esta ceremonia inaugural del campeonato nacional de patinaje artístico en el municipio de río negro departamento de antioquia es rompiendo la frontera Johan todos estos chicos y chicas que vienen desde Boyacá por supuesto al lado sur al lado sur del del territorio colombiano haciéndose notar en territorio antioqueño aquí ya viene la delegación de caldas en total 5 deportistas los estamos viendo en este momento 2 hombres 3 chicas con su uniforme negro de fondo verde en los laterales y dorado en los hombros que va cubriendo todo el brazo demostrando también su superioridad en cuanto al talento en cuanto a la destreza porque ellos han sabido manejar muy bien unas pruebas en toda la jornada así es ya son 3 delegaciones las que hemos presentado en esta ceremonia inaugural cuando es momento de presentar a la representación del departamento del cauca va entrando cauca dos chicas al frente dos infantiles atrás por supuesto la pareja que lo ha hecho que lo dejó todo en el coliseo Iván Ramiro Córdoba en las horas de la mañana en cuanto a las pruebas de pareja en danza también allí los vemos entrando con su uniforme de protocolo su uniforme de gala rojo y blanco en lentejuelas haciendo su paso de honor en el coliseo Iván Ramiro Córdoba saludando a todas las delegaciones no hay rivalidad ese es el juego limpio que nos regala el patinaje colombiano vamos a continuar invitando para que hagan su presentación a las diferentes delegaciones ahora la protagonista es Cundinamarca una delegación nutrida mi estimado Juan Pablo con 30 deportistas en total la segunda delegación en número de deportistas en este campeonato nacional de patinaje artístico en el departamento de Antioquia municipio de Río Negro los ven ustedes cruzando todos los deportistas allí van pasando son los deportistas de Cundinamarca en que en total como lo decía Johan son 30 gran la suma que traen y por supuesto diría yo todo un bus completo se vinieron desde Cundinamarca para Antioquia pasando y también aguantando frío porque en este momento en el municipio de Río Negro ellos también se pueden acostumbrar se pueden contemplar ahí con el frío también como lo es en su región y ahí ya va pasando la delegación de Santander que solamente trae dos deportistas uno varón y uno femenino y a pesar de que tengamos pocos deportistas lo importante es tener esa representación de cada departamento orgulloso la gente de Santander porque aquí está su representativo cuando hace su ingreso la delegación del Tolima Juan Pablo va pasando Tolima con su respectivo uniforme vino tinto con su clásico vino tinto amarillo va pasando Tolima cinco deportistas cuatro mujeres un hombre entra por allí también el deportista de la categoría senior que anteriormente lo tenían ustedes en pantalla haciendo la prueba la prueba de danza en pareja allí lo vemos en pantalla en estos momentos a la delegación de Cundinamarca una gran delegación cuando ya va pasando Valle entra Valle una de las delegaciones que también trae buena suma de deportistas un total de veintiuno y por supuesto esta deportista no se quiere perder ni un solo momento trae su cámara deportiva grabando todo el registro como lo saluda la tribuna veintiún deportistas pondando la bandera y por supuesto aquella pequeña con el cartel del Valle los profesores entrando es la delegación de el Valle y por supuesto entra en este momento la delegación de Antioquia y el coliseo se pone a reventar porque están en casa está la delegación de Antioquia en casa y la tribuna se pone de pie ellas van entrando con bombas con los vestidos de protocolo de gala con la bandera la liga de patinaje de Antioquia y toda la bulla todo el escándalo por parte de los padres de familia y los acompañantes que han venido desde Medellín desde Marinilla desde Guarnes de todas partes de Antioquia a acompañar a esa delegación antioqueña así es Juan Pablo emotivo el recibimiento para la delegación antioqueña Antioquia es local en esta competencia y con un número de 35 deportistas es la delegación que tiene más participantes en este campeonato nacional interligas de patinaje artístico se hace sentir también el público se hace sentir la gente de todas formas Juan Pablo es importante decir que acá todos deben ser locales aquí toda la gente se acoge con gran cariño con gran entusiasmo porque el calor humano de esta gente de Rionegro de los paisas no se hace sentir en este gran escenario mi estimadísimo Juan Pablo Ramírez quien nos acompaña en la transmisión y lo bonito del deporte lo bonito que podemos apreciar y lo que pude apreciar el día de hoy en la parte de abajo es que los deportistas cuando van a entrar al terreno dependiendo de la delegación que sea de la liga que está desde afuera se están dando ese apoyo se están aplaudiendo se están dando ánimo se dicen que sí pueden que sí lo pueden lograr que se concentre y no son del mismo equipo no son de la misma delegación sino que son diferentes porque todos todos en este momento los podemos llamar como la selección Colombia de patinaje artístico porque hay buen talento hay buen futuro como lo decíamos anteriormente dos deportistas se están formando para conformar el delegado deportivo ahí vemos entrando los jueces por supuesto toda la parte legal toda la parte limpia con ellos lo absoluto lo que es lo que es como ellos lo ven y por supuesto de aquí de las palabras de ellos de las decisiones que ellos tomen saldrán los campeones las medallas de oro las medallas de plata y las medallas de bronce Johan y nos vamos a disponer ahora Juan Pablo para en este protocolo por supuesto escuchar las notas de los himnos de Colombia y del departamento de Antioquia chau La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días También está en representación de la Federación Colombiana de Patinaje La señora Gloria Montoya Por Indeportes Antioquia El subgerente de Altos Logros Señor Felipe Jiménez Oviedo Está todo el Comité Ejecutivo De la Liga de Patinaje de Antioquia Ya daremos mención de ellos Porque también tenemos el honor de contar Con la Diputada de la Asamblea Departamental de Antioquia Doctora Analiquia Mora Está con nosotros Milton Baez, vicepresidente de la Liga de Patinaje de Antioquia Rodrigo Rivera, tesorero Isabel Correa, secretaria de la Junta Directiva de la Liga de Patinaje de Antioquia Margarita Restrepo Vocal Santiago López, Gaviria, gerente de la Liga de Patinaje de Antioquia Y el doctor Rodrigo Hernández, exgerente de la ESO aquí en Río Negro Para todos ellos, gratitud especial por hacer parte de este Nacional Interligas de Patinaje Artístico Vamos a darle la palabra para comenzar al señor Tulio Ángel Ángel Como anfitrión de este certamen aquí en Río Negro para contarnos y darnos la bienvenida Este saludo protocolario del doctor Tulio Ángel Ángel Muy buenas noches para todos Un saludo muy especial a los compañeros de la mesa directiva Al comité ejecutivo Al doctor Felipe Jiménez, subdirector de Indeportes Antioquia Al doctor Rodrigo, gerente de la empresa de desarrollo de Río Negro A gloria representación de la Federación del Comité Para nosotros es muy placentero tenerlos hoy aquí en este magno evento del patinaje de artístico Queremos darle las gracias a todas las entidades que nos han apoyado para que este evento se haga realidad A la alcaldía de Río Negro, en cabeza del doctor André Julián Rendón A Indeportes Antioquia, que nos ha apoyado incondicionalmente A la Federación de Patinaje de Colombia Porque siempre ha contado y contará con Antioquia Ese espaldarazo que nos dan para realizar estos eventos para nosotros es muy importante Al Instituto de Desarrollo de Antioquia Porque es una entidad que quiere promocionar el deporte Y siempre estamos contando con ellos Al IMED, la entidad deportiva de Río Negro Y a todos los patrocinadores privados que nos están apoyando Como les decía, para nosotros es un orgullo Y un placer tenerlos aquí en Antioquia a todas las delegaciones Por eso hoy les damos una cordial bienvenida A los presidentes, a todas las ligas aquí presentes Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima, Valle Y como anfitrión, Antioquia Queremos hoy que disfruten de este bonito evento Agradecemos también a los jueces Que son las personas que van a dirigir Y que van a dar sus mejores calificaciones A todos los delegados A los presidentes de las ligas que nos acompañan hoy A los miembros de la Comisión Nacional de la Federación Y a todo el personal organizativo de este evento Muchas gracias Esperamos que disfruten aquí en Río Negro de este evento Porque es un evento que hace aproximadamente 8 años no se realiza en Antioquia Por eso queremos hoy que lo disfruten Y que ustedes jóvenes deportistas Que son la esencia y nuestra razón de ser Esperamos que den lo mejor Y que ganen los mejores Porque ustedes con su trabajo, disciplina y esfuerzo Son un gran ejemplo para nuestra juventud Esperemos que disfruten todos Cada uno de sus acompañantes Sus padres de familia Porque son las personas que siempre están ahí Apoyándolos Y que sin ellos esto no sería posible Muchas gracias a todos Y feliz noche Muchas gracias Al señor presidente de la Liga de Patiraje de Antioquia Tulio Ángel Ángel Por estas palabras de bienvenida Indeportes Antioquia ha sido Entidad que ha jalonado Ha respaldado El fomento y el desarrollo deportivo Pero a su vez también Los altos logros Así que le vamos a dar la bienvenida Al doctor Felipe Jiménez Oviedo Para que como subgerente de altos logros De Indeportes Antioquia también Nos dé la bienvenida A las diferentes delegaciones Participantes en este Nacional Interligas de Patiraje Artístico Bueno, un saludo muy especial Para todos ustedes Saludar muy especialmente A los amigos de la mesa principal A nuestro presidente El doctor Tulio A nuestro gerente A los miembros del comité ejecutivo Y como no hacerle un reconocimiento A la diputada del deporte A la doctora Analigia Mora Que siempre ha sido La persona Que siempre nos ha conseguido Los recursos para los amigos Del deporte Al doctor Rodrigo Felicitarlo Por esa gran gestión Que usted ha hecho Acá en el municipio De Río Negro Estamos seguros Que Usted está para grandes cosas Acá en el municipio Saludar a los deportistas Saludar a los entrenadores A los padres de familia A los medios de comunicación A todos ustedes A la fuerza pública En nombre del gobernador Del deporte Darles un saludo Muy especial Decirles que Como Indeportes Antioquia Estamos contentos Y felices De apoyar Todos estos buenos campeonatos Agradecer Y felicitar A la liga De patinaje de Antioquia A nuestro presidente El doctor Tulio Por siempre Ponerle la cara A estos grandes certámenes Como Indeportes Antioquia No nos cansaremos De apoyar Todas estas buenas expresiones Nos estamos preparando ahora Para los Juegos Nacionales Y vamos a ser unos Muy buenos representantes El año entrante Nuestra delegación de Antioquia Felicitar a todo el comité ejecutivo A nuestro gerente A nuestro presidente Doctor Rodrigo Felicitaciones a usted Cuando estuvo Acá al frente De nuestra empresa De ESU Y a nuestra diputada Analigia Mora Por apoyar siempre A los amigos del deporte Felicitarlos Dale las gracias Que disfruten Y que gane el mejor Muchas gracias Doctor Felipe Jiménez Oviedo También por su Gran respaldo Desde Indeportes Antioquia Y la gobernación de Antioquia Para cerrar lo pertinente Inicialmente A estas palabras Vamos a invitar A la señora Gloria Montoya Integrante de la Comisión Nacional En representación De la Federación Colombiana De Patinaje Quien también se dirige A ustedes Buenas noches para todos Agradecer de antemano A mis compañeros De mesa principal Al señor Tulio Ángel Ángel Presidente Del Comité Ejecutivo De la Liga de Patinaje De Antioquia A Isabel Correa A la señora Margarita A Milton Baez Al señor Rodrigo Rivera Muy especialmente También al señor Felipe Jiménez De Indeportes Antioquia Al doctor Rodrigo Hernández En representación De el Calde Río Negro Andrés Felipe Perdón Andrés Julián Rendón A todos ellos Bienvenidos A nombre De nuestro presidente El señor Alberto Herrera Ayala Quiero decirles Que sean bienvenidos A este evento Nacional Interliga De Patinaje Artístico Es para nosotros Como federación Muy importante Este evento Si se han podido Dar cuenta Este año 2018 Ha sido De gran trascendencia Para el patinaje Artístico Nacional Hemos venido De los juegos Suramericanos Donde tuvimos Una representación Muy significativa De cuatro deportistas Realizando Un gran papel La próxima semana Tendremos Los juegos Centroamericanos Y del Caribe Teniendo También dos deportistas De muy alto nivel Representando a Colombia Más adelante El Panamericano de Naciones Que se llevará a cabo Del 3 al 9 De septiembre En la ciudad de Bogotá Con una delegación De 82 deportistas Representando a nuestro país Y luego El mundial De la Roche de Francia Este evento Es muy importante Precisamente Para esa selección De mundial Quiero felicitarlos A ustedes deportistas Por su esfuerzo A los entrenadores A los padres de familia A sus delegaciones Sean todos Y todas bienvenidas Y obviamente No podemos olvidar A los jueces Que también ellos Son parte importante De este proceso deportivo A la banda de guerra De la Del CACOM 5 Muchas gracias Por su participación Declaro A nombre De la Federación Colombiana de Patinaje Inaugurado El evento Nacional Interliga Del Patinaje Artístico Muchas gracias En representación De la Federación Colombiana de Patinaje Se da por inaugurado Entonces Este certamen Que se extenderá Hasta el próximo domingo Viene a continuación El momento De los juramentos Vamos a invitar A la deportista Juliana Giraldo Jaramillo Para hacer Inicialmente El juramento A cargo De los deportistas Ahí tenemos Ahí tenemos El juramento De Juliana Giraldo Deportista Antioqueña Que tuvimos Con ella El momento Inicial De esta Transmisión Nacida Aquí en el municipio De Río Negro Recientemente Se trasladó Al municipio Del Carmen De Viboral Y esta deportista Orgullo De esta tierra Es la encargada De hacer el juramento De los deportistas Juran ante Dios Y la patria Cumplir con las normas Que rigen este evento Si así lo hicieran Que Dios y la patria Os premien Si no Que él y ella Os lo demanden Gracias a Juliana Giraldo Jaramillo Deportista De la delegación De Antioquia Y además Nacida en Río Negro Por supuesto Ahora viene El juramento De los jueces Y para ello Invitamos A María Isabel Agudelo Para que nos acompañe Para el juramento De los jueces Ceremonia inaugural Que transmitimos En directo A través del Facebook Live Y canal de Youtube De la Liga de Patriaje De Antioquia Les agradecemos A ustedes Puedan compartir Con todos sus contactos Además todas las competencias Vendrán también en directo A continuación En nombre de las autoridades De juzgamiento Y del mío propio Prometo cumplir Y hacer cumplir Las normas Que rigen este evento Para la gloria Y honra del deporte Muchas gracias A María Isabel Agudelo Viene el momento De retirarnos De forma ordenada Tal cual Fuimos ingresando Vamos a ir haciendo El llamado Para irnos retirando La banda de guerra Comando aéreo Combate número 5 De Río Negro Muchas gracias Por acompañarnos Ustedes comienzan Ahí tenemos pues El retiro De los deportistas En esta ceremonia inaugural Un agradecimiento especial Un agradecimiento especial A la banda de guerra Comando aéreo De combate Número 5 De Río Negro Que se une a esta festividad Presentándonos Y alentándonos Esta ceremonia de inauguración Ceremonia de inauguración Que tuvo momentos especiales En el protocolo Primero Con el ingreso De los protagonistas De la competencia Deportistas De las diferentes delegaciones De las ligas De Antioquia De Cundinamarca Del Valle del Cauca También del Cauca De Bogotá De Boyacá De Caldas De Tolima Y de Santander 119 deportistas Los que pasaron Por sus lentes En esta ceremonia inaugural También destacar De este momento Protocolario Las diferentes palabras De las directivas De las diferentes entidades Que organizan Y apoyan Este evento deportivo Tuvimos las palabras De nuestro presidente Tulio Ángel De la liga antioqueña De la liga de patinaje De Antioquia También por supuesto Las palabras De Felipe Jiménez Subdirector De Altos Logros De Indeportes Antioquia Por supuesto También Las palabras De Gloria Montoya En representación De la Federación Colombiana De Patinaje Y en este sentido También agradecemos A quienes Se unen Y apoyan La organización De este evento deportivo Al Instituto De Desarrollo De Antioquia IDEA A la Alcaldía De Rionegro A Limer Rionegro Y también A Patines Por Muchísimas gracias Por hacer posible La realización De este evento Ahora empiezan A salir Las diferentes Delegaciones Vemos El retiro De las primeras Delegaciones De Bogotá Que visten De rojo Ya empiezan A abandonar El escenario Para nuevamente Retomar competencia Recordemos Que después De finalizada Esta ceremonia inaugural Podremos 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 Disfrutar De la continuidad En las competencias Que ya iniciaron Esta mañana En el municipio De Rionegro Para el campeonato Nacional Interligas De patinaje Artístico Que veremos A continuación En su lente Para que ustedes Puedan agendarse Puedan contextualizarse De patinaje Artístico Tendremos Programas Cortos Tendremos Cinco pruebas En total De programa Corto En infantil Inicialmente En damas Y varones Posteriormente Continuaremos En la categoría Cadetes En damas Y varones Después Llegará La categoría Juvenil En damas Y varones Y finalizaremos La transmisión Del día De hoy Ya Finalizando La noche Con La categoría Senior En damas Y la categoría Junior En damas Eso es lo que Comprende la programación Del día de hoy Programación nocturna Del campeonato Nacional Interligas De patinaje Artístico En el municipio De río negro Y por supuesto Actualizar a todos Nuestros televidentes Frente a la programación Que tendremos Mañana Sábado A partir también De las 4 y 30 De la tarde A la misma hora Que iniciamos La transmisión El día de hoy Mañana Vendremos Con transmisión En lo que tiene que ver Al programa largo En categorías Cadetes Juvenil También Vendremos con La programación De la prueba Programa corto En senior Y junior También tendremos Steel dance Con junior Y senior Y al final de la noche Tendremos Las competencias En la prueba De steel dance En las categorías Senior Junior Y por supuesto Al final de la noche El programa largo En la categoría Senior En lo que corresponde A las damas Un poco de actualidad Para que usted Separe Ese espacio Del fin de semana Para que disfrute Del mejor patinaje Artístico De Colombia Con la presencia De nueve ligas Representadas aquí En diferentes departamentos Aquí en el municipio De Río Negro Departamento De Antioquia E invitamos a ustedes Para que se conecten A través de nuestras redes En Facebook Y en Youtube Esperamos sus comentarios Sus observaciones A través de Facebook En este momento Saludamos a Fernando BM Que se conecta Y nos saluda Aquí en esta transmisión En este momento Un saludo muy especial También para usted Por supuesto Saludar A Claudia Moriones Ana Victoria Causado Moreno Un saludo muy especial Excelente evento Dice Fernando BM Y a ustedes Agradecemos Porque ustedes también Son protagonistas Del proceso Vamos con Santiago Montoya Una Pausa Un corte Y ya vendremos Con la continuidad De las competencias Aquí en el Campeonato Nacional Interrigas De Patinaje Artístico ¡Gracias! 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 La idea de que estos eventos de tipo nacional se den en el municipio de Río Negro ¿Qué tenemos en Río Negro? Ya la doctora Analija nos contaba de todos esos escenarios nuevos además desde su ejecutoria porque usted también ha venido trabajando con la ESO Cuentemos un poco en qué consiste esta entidad Bueno, el alcalde Andrés Julián ha hecho en Río Negro lo que he denominado yo una revolución en la infraestructura de los escenarios deportivos ha hecho en dos años la ejecución de cinco unidades deportivas que están en ejecución perdón y otras tres que ya han sido entregadas en el año 2017 pero además está remodelando un escenario como un coliseo igual a este que no se intervenía desde hace más de 30 años que le podrá entregar a espectáculos como ese la mejor infraestructura Ahí está doctor Felipe Jiménez con usted varias veces aquí en Liga Deportiva TV nos hemos encontrado ya viene a continuación la categoría infantil para que ustedes estén pendientes de nosotros ¿Cuál es su balance? y obviamente el respaldo gracias a Indeportes Antioquia a la gobernación de Antioquia para poder realizar aquí en Río Negro este Nacional Interligas de Patinaje Artístico Hombre Harvey un saludo muy especial para ti mi cariño mi respeto mi admiración a la diputada del deporte a la doctora Analigia que por culpa de ella el deporte tiene muy buenos recursos y al doctor Rodrigo que es un gran amigo un gran gestor hemos venido trabajando hace algún tiempo y le reconocemos esa gran trayectoria en el deporte Hombre Harvey feliz feliz de estar apoyando estos buenos eventos campeonato nacional de patinaje artístico el gobernador del deporte el doctor Luis Pérez Gutiérrez esa es la instrucción que tiene para todos sus funcionarios apoyar 24-7 todos estos buenos deportes ya vamos para Juegos Nacionales los vamos a ganar usted es una persona fundamental usted es un crítico constructivo nuestro y necesitamos ese gran apoyo de los periodistas de nuestros dirigentes de la comunidad general y sobre todo participar y ayudar a que nuestros deportistas se formen muy bien para ganarnos esa cerecita que tiene nuestro gobierno que son los Juegos Nacionales el año entrante por supuesto claro que si doctor Felipe ahí estaremos también respaldando como siempre lo hemos hecho doctor Analigia que le ha llamado la atención este recorrido por Río Negro de las obras que se han entregado hoy y por supuesto me imagino que a usted el patinaje artístico también le gusta mire esas damas con su indumentaria desde lo que son las truzas desde lo que es la gala la estética esa feminidad también no es un deporte hermoso estamos viendo y lo que decías ahora niñas pues de 7 8 años hasta ya pues más adultas pero realmente es un deporte hermoso y lo que queremos es eso apostarle a oportunidades reales para nuestros jóvenes son nuestro presente son nuestro futuro y el mejor digamos mecanismo pues obviamente serán oportunidades como estas de que ellos vayan se relacionen con compañeros de otros departamentos se muestren al país y de Río Negro pues nos vamos digamos muy antojados y un poco envidiosos en el buen sentido de la palabra porque lo que ha hecho el doctor André Julián en Río Negro ha sido histórico nosotros y digamos que uno como diputado pues tiene la posibilidad de recorrerse el territorio de conocer realmente lo que ha hecho André Julián en Río Negro no lo conocemos en otros municipios es un dirigente que además del discurso porque es un hombre deportista que cree en el deporte que lo practica está demostrando que es una prioridad para su gobierno y con seguridad las próximas generaciones esos niños de hoy que serán esos adultos del mañana tendrán mucho mucho reconocimiento y mucho que agradecerle a la administración que tenemos hoy en este municipio ya se anuncia por parte del speaker oficial nos queda menos de un minuto Claudia Moriones dice vamos Vivian Osorio Vivian Osorio bien recordemos fue la deportista que estuvo representando a Colombia los bolivarianos en Santa Marta así que es una de las prominentes deportistas de nuestro país Carlos Mario Arboleda Hurtado periodista también dice éxitos para todos muy buena transmisión Gloria Maritza Villa nos estaba saludando Claudia Moriones Estela Ángel Martica Díaz dice donde es este es el Coliseo Iván Ramiro Córdoba al frente del estadio Alberto Grisales Claudia Moriones nos dice viendo transmisión desde Charlón Norte Carolina Estados Unidos Sandra Milena Ocampo Manuel Aguiral vamos con toda Claudia Moriones ahí están como las diferentes personas que nos están hablando en este momento doctor Rodrigo Hernández vamos a comenzar ¿por qué visitar Río Negro? ¿en qué marca la diferencia Río Negro? la diferencia la marca todos esos proyectos que el alcalde Andrés Julián está imponiendo por Río Negro ¿sabes Jarvis yo que he dicho? la diferencia en los gobiernos es que hay gobiernos que se hacen elegir por cuatro años para hacer infraestructura o proyectos sociales de cuatro años no más el gobierno de Andrés Julián Rendón marca la diferencia cuando proyecta hace proyectos que alcanzan a 50 y 70 años en un fenómeno planificador que tiene él ya tenemos entonces la deportista nos vamos a ir de inmediato con las competencias doctor Felipe gracias por acompañarnos aquí en Río Negro como siempre usted apoyando el patinaje antioqueño en sus diferentes modalidades hombre Harvey bendiciones para ti para todas las personas que están en esta buena transmisión y decirles que siempre cuenten con Indeportes siempre cuenten con la gobernación de Antioquia con la diputada del deporte la doctora Analigia Mora que siempre nos ha ayudado mucho el doctor Rodrigo y felices de apoyar acá respiramos deporte esto 24-7 venimos a todos los eventos que nos inviten los acompañaremos y iremos gobernación de Antioquia pensando en grande siempre presente muy bien con ellos nos vamos de una vez Johan usted retoma allí en la parte alta porque ya se escucha la música la estética todo está dado para una noche sensacional hasta después de las 10 de la noche nos iremos en esta transmisión gigante que origina la liga de patinaje de Antioquia en cabeza de su presidente Tulio Ángel Ángel aquí hay patinaje artístico y aquí están los mejores y las mejores somos Liga Deportiva TV gracias Harvey por esa completa nota con estos invitados protagonistas que apoyan el patinaje el patinaje artístico aquí en el municipio de Río Negro y por supuesto en el departamento de Antioquia con ustedes en escena la deportista Sara Isabel Patiño Sánchez en el inicio del Infatil Damas en el programa corto Martíño Sánchez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finaliza su presentación la deportista Sara Isabel Patiño Sánchez, la deportista que la verdad iluminó este escenario, unos gestos técnicos bastante acordes a los requisitos en sus diferentes sitiales, en sus diferentes componentes. Esperamos las notas de los jueces tanto a nivel técnico como a nivel artístico y seguramente desde la mirada de los especialistas serán unas notas altas. La verdad pone un listón bien arriba en este inicio de competencias de la categoría infantil, la deportista Sara Isabel Patiño. Ahí cuando espera con su entrenador lo que serán las primeras notas de la categoría infantil y a partir de esto empezaremos a medir a las otras deportistas que vienen en escena. Ahí está la deportista, recordemos que este evento es posible gracias a la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Antioquia. Por supuesto también en Deportes Antioquia, al Instituto de Deportes de Antioquia y de Alcaldía de Renegro, Imer Renegro y Patinesport. Notas para la deportista Sara Isabel Patiño en la nota técnica 717373 y en la nota artística 7071 y 71. Como lo decíamos pone un listón al tiro la deportista y esperaremos lo realizado por la deportista Alejandra Isaza Galeano del Departamento de Antioquia, la segunda patinadora en salir a escena. Ya está posicionándose y espera la interpretación para el deleite de todos los televidentes y asistentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. En este momento la cuarta presentación en la categoría infantil. Ahora la deportista inicia su competencia y vamos a observar esa interpretación de parte de la deportista. Sara Hurtado Metaute, la deportista del departamento de Antioquia, en este momento en escena a través de Liga Deportiva TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En escena en este momento para todos ustedes la deportista María Jimena Rosso Roballo de la capital colombiana en la ciudad de Bogotá. Gracias. 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 Nota Artística. ¿No se equivocaba usted? Nuestra analista Nicole Espinosa. Es turno de realizar su presentación la deportista Mariana Quintero Cortés del departamento de Antioquia. Gracias. 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 En cuanto a sus gestos en la parte técnica. ¿Puede ubicarse bien, digamos, en este promedio que estamos haciendo extraoficialmente? No, en este momento no, porque tú fallas en algunos elementos técnicos obligatorios. En la parte artística fue un poco pobre. Le faltó tener trabajos de pie de más nivel según el nuevo reglamento de ROLAR, con el que se va a empezar a juzgar a partir del 2019. Ahí vemos entonces, esperando a Mariana Quintero ahí con su entrenador, las notas para empezar a ubicarse en ese promedio que mañana se completará con las notas en el programa largo. Recordemos que son 119 deportistas de nueve ligas las que están participando en este Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico y cuando vemos sobre escena el segundo grupo de deportistas que entran a hacer ese calentamiento. ¿Qué podemos ver en este segundo grupo? ¿Tiene algunas referencias de los deportistas que vemos en escena o qué podemos observar, Nicole Espinosa? Bueno, en este grupo tenemos deportistas de Cundinamarca, tenemos deportistas de Antioquia y tenemos deportistas de Valle y una deportista de Boyacá. ¿Expectativas con el grupo? Las señoritas de Antioquia tienen buen nivel, esta chica que está girando tiene un muy buen nivel. Vamos a ver cómo se desarrolla porque a veces las traicionan los nervios durante las competencias. Ahí ya se realizó ese primer desarrollo del grupo, ya vendremos en escena con las deportistas Geraldine González Mejía de Valle, Karen Daniela Dosa de Boyacá, María Paula Muñoz Marín del Valle, Melissa Amel Osorio de Antioquia, Vanessa Sánchez Morales del Valle y Nicole Giraldo de Cundinamarca. Son los deportistas que veremos a continuación en escena. Vamos a ir a un breve break, breve corte y ya regresaremos con este segundo grupo en la categoría infantil. ¡Johan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de santander importante también este esfuerzo este surgimiento de ligas diferentes de santander la de tolima que empiezan a aparecer en la escena notas para la deportista gerardín gonzález en la nota técnica 6 5 6 4 6 3 y 5 9 5 8 y 5 7 en la nota artística unas notas promedio vamos a ver cómo se comportan las otras deportistas a continuación karen daniela dosa vamos a ver si se supera es unas notas superables se puede analizar un panorama diferente cuando ya inicia la competencia la deportista karen daniela dosa del departamento de boyacá bueno en este momento entonces karen daniela dosa que la vemos realizar su presentación muy calmada al inicio el departamento de boyacá qué tal ha sido su presentación su surgir su desempeño para el patinaje artístico usted que está cerca también al departamento que nos puede contar de esta liga de esta representación está recuperándose después de un tiempo en el que había perdido bastante deportistas en los que se habían retirado nuevamente está surgiendo gente de las escuelas de formación y subiendo los clubes el nivel no es muy alto el nivel es un nivel promedio está desarrollándose para elevar el nivel técnico están trabajando con jairo suárez en estos momentos estos deportistas y vamos a ver en un largo plazo que estos deportistas se van a destacar a nivel nacional algunos tropiezos para la deportista pero es de reseñar ante todo la actitud y levantarse para continuar con su rutina sí claro son deportistas que tienen que reaccionar bastante rápido frente a los errores que de pronto cometen los elementos y tienen que levantarse y continuar no se pueden quedar ahí porque realmente uno tiene que pensar si es una falla técnica una falla mecánica o si hay algún tipo de lesión en este caso las deportistas están como en calor y por eso es que reaccionan tan rápido se levantan y continúan con su programa de las ejecuciones que vemos con esta deportista karen daniela dosa del departamento de boyacá de los elementos técnicos que estamos observando y que ya podemos finalizar ya podemos observar que se destacó que fue lo más sobresaliente de la presentación bueno la chica maneja un nivel un poco bajo desatacable que te digo trató de hacer lo mejor que tiene porque es lo justo para ella tiene saltos incompletos tiene digamos rescatemos los giros los saltos no fueron lo mejor de su programa la parte artística trató de hacerla bien pero no es suficiente veremos unas notas un poco bajas en el momento que la levanten los jueces bueno lo importante que señalamos conversamos hace un momento después precisamente ese foqueo de los deportistas de diferentes ligas que vienen creciendo vienen sumando en el nivel y precisamente también para eso es la organización de este tipo de eventos deportivos donde diferentes ligas pueden intercambiar experiencias intercambiar nivel compartir diferentes experiencias para ir equilibrando y para o por lo menos para ir sumando puntos sumando experiencias en este recorrer en este camino el patinaje artístico realmente aquí los deportistas que presenta cada liga son los mejores de su liga entonces esta deportista es la mejor de la liga de boyacá en esa categoría y pues está haciendo lo mejor que ella tiene en estos momentos más adelante ella tendrá muchas cosas porque es como dije anteriormente ser patinador artístico es muy complejo muy complejo y es una carrera que se inicia desde los 5 años 6 años tomarlos patines y llevarlo a la excelencia lo hemos dicho en muchos eventos no solamente el patinaje artístico también pues del hockey patín del patinaje carreras y mientras muchos niños muchas niñas están aprendiendo a caminar y lo hemos visto en diferentes categorías especialmente en las más pequeñas estos chicos estas chicas están aprendiendo a montar en patines entonces como desarrollan esa habilidad y es de reconocer en el patinaje artístico también entonces una edad entre una edad más temprana sea pues posibilitamos también un desarrollo más óptimo del deporte y en esa formación este es un deporte de desarrollo temprano es igual que la gimnasia olímpica es un deporte que requiere el desarrollo de habilidades motrices y coordinativas desde muy pequeñito para aprender a bailar sobre los patines y hacer todos los requerimientos técnicos entonces entre más pequeñitos se ingrese al mundo del patinaje mucho mejor ya nos han dado nico las notas de karen dosa de boyacá 505 148 en la nota técnica en la nota artística 36 37 34 y efectivamente castigaron un poco a ella deportista y se lo tiene gonzález se mantiene en digamos en una primera posición si así lo hablamos en esta competencia vamos ahora con la deportista maría paula muñoz marín de el valle vamos a ver ahí comienza su presentación la deportista ahí trata de empezar a sorprender con ese giro y un primer gesto técnico que empodera a la deportista le da confianza para su presentación se inició con el salto picado obligatorio lo hizo completo un salto doble en estos momentos tiene un fallo en la combinación de saltos cae al piso cacique 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 Gracias. En este momento la deportista María Paula Muñoz Marín del Valle, en este segundo grupo de la categoría infantil es la tercera deportista, ya tuvimos en escena Geraldine González y a Karen Doza. En este momento María Paula Muñoz Marín, la deportista que ejecuta sus diferentes elementos técnicos. De la presentación, esos elementos, algunos destacables, ¿qué reseña usted Nicole acerca de la deportista en escena? La deportista hasta el momento ha tenido un buen componente artístico, ha fallado en la combinación que es un elemento obligatorio, que posiblemente la baje en la calificación técnica porque es obligatorio. El componente artístico ha sido bueno, la interpretación es buena en estos momentos, los giros han sido buenos, pero pienso que la van a castigar por el elemento obligatorio en el que falló. Vamos a ver entonces en este análisis que nos realiza Nicole Espinoza, acá con nosotros. Y por supuesto agradecemos a todos ustedes televidentes que en este momento se conectan para intercambiar con nosotros esos comentarios, esas percepciones que hasta este momento tiene lugar en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico. Reintegramos nuevamente a Jairo Suárez a esta transmisión, comentaristas de lujo acá con Nicole, con Jairo, compartiendo con ustedes los conocimientos al respecto. Ahora tendremos con todos ustedes a través de Liga Deportiva TV a la deportista Melisa Amel Osorio del Departamento de Antioquia. Nuevamente, bienvenido mi estimado Jairo, que bueno volver a contar con usted en esta transmisión. Bueno, gracias, aquí estaré para lo que me necesiten. Sin embargo, acabamos de ver las calificaciones 6-7, 6-5, 6-2 en la parte técnica y en la parte artística 6-2, 5-9, 5-6. Unas notas muy promedio con relación a la deportista Geraldine González, que fue la primera que se presentó, hasta ahora deportistas muy equilibradas al respecto, en el segundo grupo, en lo que corresponde al segundo grupo. Vamos ahora para esa presentación de la deportista antioqueña, Melisa Amel Osorio, que ya toma posición y está lista para su interpretación. Melisa Amel Osorio del Departamento de Antioquia. Y empecemos a relatar a dos voces en esos comentarios, con Nicole y con Jairo, los diferentes elementos técnicos. Acaba de ejecutar un axel, pero le falló. Ahora hace una parte de coreografía. En esta modalidad es muy importante la actuación interpretativa de la música. No solamente se trata en saltos, sino saber interpretar cada movimiento, cada salto, que salga acorde con la música. En esta modalidad es muy importante la música. En esta modalidad es muy importante la música. En esta modalidad es muy importante la música. Finaliza su presentación Melissa Amel Osorio También queremos saludar a Diana María Yepes Patiño Que dice, saludame a Ivana Chaparro Que está pendiente de la competencia Vamos ahora con Jarvio Augusto Escobar Que en este intermedio, mientras comienza la competencia Tiene invitados especiales Muy bien Johan, aquí estoy con Juliano Osorno Que es expresidente de la Liga de Patinaje de Antioquia Gerente del Interguarne Una de las personas que ha estado liderando Además ha estado en la Junta Directiva de Indeportes Antioquia ¿Qué tal Juliano? Bienvenido a esta transmisión en directo Jarvio, un cordial saludo para usted Y para todas las personas que están viendo este bonito espectáculo Se mueve por todos lados En este oriente antioqueño Guarne, ahora estamos en Río Negro Por supuesto, siempre haciendo gestión Siempre apoyando el patinaje y todo el deporte en general Claro que sí Realmente el deporte y obviamente la dirigencia deportiva Las llevamos en la sangre Y el patinaje es un deporte en el que hemos estado Mucho tiempo En el comité ejecutivo, como gerente de la Liga Como presidente de la Liga Y ahora pues desde la Junta Directiva de Indeportes Antioquia Hemos venido apoyando esta Liga que tanto queremos ¿Qué ha sido la voz de los municipios en la Junta Directiva de Indeportes Antioquia? No había preguntado ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué ha servido? Porque también es bueno presentar ese informe de gestión Es bueno que la gente sepa ¿Qué hace el vocero de los municipios? Usted que es de Guarne ¿Qué ha hecho tanto por Guarne? ¿Qué ha hecho por los 125 municipios? Mire, sin duda es importantísimo que los municipios tengan esa voz Que lo representen en una Junta Directiva tan importante En la cual hace parte el gobernador de Antioquia El secretario de Educación Departamental En este caso el doctor Baltasar Medina Presidente del Comité Olímpico El representante de la Liga Y en este caso como representante de los municipios Yo creo que hemos hecho la tarea que nos encomendaron Y es básicamente respaldar Y obviamente defender los intereses de los institutos En deportes pues se mueven muchos proyectos Y obviamente los institutos somos muy importantes Sobre todo con lo que tiene que ver con los juegos oficiales Y siempre hemos estado atentos precisamente a eso A que se respete Y a que se valore el trabajo que cada uno de los institutos de deportes De los municipios hace En Guarne ustedes han hecho una transformación impresionante En el sector deporte Ahora van a ser incluso un nacional de fútbol O un departamental Van a tener cantidad de eventos ¿Es un nacional? Claro que sí Hemos venido transformando Guarne es un municipio que ya respira deporte Tenemos más de 100 programas de actividad física Más de 100 semilleros deportivos En fin Yo creo que hemos venido haciendo esa tarea Y los eventos como tú lo decías Hacemos grandes eventos Hemos hecho internacionales de rugby Y en este caso haremos la gran final prejuvenil de fútbol De la Federación Colombiana de Fútbol Y será en el municipio de Guarne Entre el 4 y el 14 del mes de agosto Julia, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muy bien, siguen las competencias Johan, ¿cuáles fueron las notas anteriores? Si usted nos cuenta que viene a continuación Gracias Claro que sí, Harvey Las notas anteriores fueron Para Melissa Melosorio 697-068 En la nota técnica Y 67-6965 En la nota artística Hasta ahora La deportista Con mejor promedio Observemos ahora A Vanessa Sánchez Morales Ella es del Valle Ahora en escena A través de Liga Deportiva TV Bueno, comparando un poco Nicole Lo que fue la anterior deportista Melisa Melosorio Deportista que hasta ahora Según los jueces Ha tenido mejor desempeño Se empieza a gestar Este cuadro precisamente De deportistas en su segundo grupo En lo que vemos en este momento En las ejecuciones actuales ¿Podría superar Digamos ese listón alto Que puso Melisa La deportista Vanessa Sánchez? ¿O cómo observa Digamos Ese promedio En lo que corresponde Al grupo NECON? En este grupo Es la deportista Que ha tenido mejor componente artístico Salvo en la parte técnica Vemos las notas Que están muy parejas Y es la primera del grupo No sé si se presente Otra deportista Falta Falta una deportista Esta deportista de Valle Y una deportista de Cundinamarca Posiblemente nos den sorpresas Pero a nivel artístico Es mejor De la primera deportista de Valle Que de la segunda ¿Qué estamos viendo en este momento Jairo? En cuanto a las ejecuciones En cuanto al tema técnico Por parte de la deportista Vanessa Sánchez Morales Pues ella está haciendo Unas buenas ejecuciones En cuanto al coeficiente En el trabajo de pie Tiene muy buenas inclinaciones Y tiene buenos coeficientes Está haciendo la interpretación De la música En su trabajo De línea larga Ha hecho unos elementos De saltos Bien Pero ya va casi Termina su programa Le falta todavía hacer Creo que un traveling Si un traveling Hace un travel Y lo combina Con un camel externo Adelante De tres Cuatro Vuelta Es una niña Que con mucha calma Logra hacer sus elementos De una forma correcta Ahí tuvo la presentación Vanessa Sánchez Morales Del Valle En su opinión Nicole Sabemos que son Temas extraoficiales Desde nuestras experiencias Desde nuestros conocimientos Pero en su percepción En comparación De las otras cuatro Deportistas anteriores ¿Qué tal estuvo Esta presentación De Vanessa Sánchez Morales? Estuvo mejor En la parte técnica Digamos que En el componente artístico Me gustó más El del anterior deportista Pero ellas Podrían ser Las dos mejores De este grupo Bueno Harvey Augusto Usted como siempre Con los protagonistas Con los entrevistados Y por supuesto Con quienes apoyan Quienes hacen posible La realización De este certamen deportivo Y más faltaba Johan Recordemos que este es Un evento De la Federación Colombiana De Patinaje Con la Liga de Patinaje De Antioquia Como organizadores Gracias a Indeportes Antioquia La Gobernación de Antioquia LIDEA Gracias también Por supuesto A Patines Porque la supertienda Del patinaje Línea única 448-4114 De igual forma Agradecemos A la Liga de Río Negro Y al Imer de Río Negro Que son los anfitriones De este certamen Nacional Ya se anuncia Las siguientes Competiciones Estamos en Infantil Damas También las notas Hablemos del Panamericano Y Artístico Porque son mil deportistas 15 países Los mejores del continente Presentes En el Campeonato Panamericano De Clubes y Naciones De Patinaje Artístico Bogotá 2018 Del 28 de Agosto Al 9 de Septiembre El Coliseo El Salitre La Capital de Colombia Recibirá Los más grandes Exponentes Del Patinaje Artístico En el evento Clasificatorio Los Juegos Panamericanos De Lima 2019 Gracias también A Manzana Postobón En escena La deportista Nicole Giraldo De Cundinamarca Última deportista Del segundo grupo ¡Gracias! Es una deportista Que está haciendo Muy buenos elementos Técnicos En sus saltos Está haciendo un travel Con un camel Externo Adelante Una, dos, tres Vuelta Bien Doble Maps Muy bien ejecutado Está haciendo un pequeño traveling Con la pierna acogida Termina Ahí finaliza su presentación Nicole Giraldo Yo considero que va a tener Unas buenas calificaciones Pensaría que es de la mejor Del grupo De Nicol a Nicol En Cundinamarca Todos tienen el nombre Nicole ¿Qué tal estuvo Esa Deportista Nicole De Cundinamarca? Estuvo muy buena La presentación De Nicole Una deportista De facatativa Es una deportista Que inicia Su carrera deportiva Y tuvo una excelente Presentación En este grupo Vamos a ver las notas Así es Expectantes frente a las notas De la deportista Nicole Giraldo La que cierra Este segundo grupo En lo que corresponde A la programación Del programa corto En infantil Y ya nos vendremos Con cadetes Aquí hay deportistas De Bogotá De Valle Que son muy buenas Creo que bien Hay una deportista Antioquia Que es muy buena Y ahí miraremos Cómo va a quedar Ese Ese podio En la categoría Cadetes Bueno Nos entregan las notas Vamos a ver Que depara 6-4 6-7 6-7 En la nota técnica 5-9 6-2 6-2 Señor y señora Qué opinión le merece La nota Y como tal El compendio De las deportistas Que tuvimos Tanto en el primer Y segundo grupo Cuáles fueron las más destacadas Un análisis Homero Aunque viendo Las calificaciones La antepenúltima chica De este grupo También tuvo muy buenas Calificaciones Estuvo mejor Que la última Pero me gustó más A mí La parte técnica Y la forma de ejecución De esta chica Como dice Jairo La deportista Tuve una muy buena Ejecución técnica De pronto La castigaron En la parte De los key points Y tuvo algún Salto incompleto Como vemos En la pantalla Tuve un descuento Pero pertenece A las tres mejores De este grupo Así es No El agradecimiento especial Para Nicole Para Jairo La verdad Por ese aporte Desde la parte técnica Por brindarnos Todos esos conocimientos Aquí en la transmisión Y también a ustedes Televidentes Como A Elizabeth Gutiérrez Que dice Vamos con toda David Camilo Rojas Con todas las energías Puestas Bogotá te apoya Y que la gloria Sea para Dios Ese mensaje especial A Elizabeth Gutiérrez Que bueno Que estás conectada Con nosotros Haciéndole barra Por supuesto A las personas Allegadas A las personas Apreciadas También El mensaje especial Para Derly Becerra Que dice Vamos Dani Tú puedes Muchos Muchos Éxitos Saludamos también A Juliano Osorno Cardona Que se une Ya fue entrevistado Hace poco Y también está Siguiendo Esta transmisión A través de Liga Deportiva TV Ya se viene Entonces El turno De los chicos Una En el patinaje Artístico Ahora Es más común Ver también La presencia Masculina En las competencias En Colombia Es un poquito Complicado Conseguir niños A nivel europeo Es más La cantidad De niños Que de niñas Que a veces Compiten En estas categorías Pero Estamos haciendo Un buen Ejercicio A nivel nacional Para lograr Captar Más niños Que entren A esta modalidad Y lograr Cambiar Muchas veces El pensamiento De los padres De familia ¿Cómo promocionan En Cundinamarca Precisamente Que los niños Que los varones Se inserten En la dinámica Del patinaje Artístico Nicole Digamos Que no manejamos Una sociedad Machista Entre los papitos Hay niños Y digamos Que Cundinamarca Es la que tiene La mayor cantidad De niños Practicando Este deporte No hay distinción Donde no se les cobra Las clases Solamente los queremos Es captar Para que empiecen A formarse Como deportistas Lo más importante También que tenemos Es que Que podamos contar Con el apoyo De los padres De familia Sin embargo Nosotros a veces Hacemos Recolectas Como para conseguir Patines Para niños Que quieran empezar Y así Empezarlos A meter Dentro De la modalidad Bueno Que se tome Como anuncio Precisamente Desde las ligas De Cundinamarca Y de Bogotá Se promociona Este tema Y para quienes Nos observan Aprovechen entonces Estas grandes posibilidades Para que practiquen Un lindo deporte La verdad La vistosidad Del patenaje artístico Un deporte completo Cautiva Y es recomendable Para que ustedes Lo practiquen Vamos a hablar Un poco De los deportistas Que vienen A continuación En esta categoría De infantil masculino Esteban Selly De Cundinamarca También está Juan José Giraldo González De Antioquia Y Samuel Plazas De Cundinamarca Deportistas Que ustedes referencian Dentro Obviamente Desde Cundinamarca Han visto también Todo ese recorrido A los dos deportistas De Cundinamarca Si porque ya llevan Tiempo compitiendo En Cundinamarca Y perteneciendo A los clubes De FACA Y de Chía El deportista De Antioquia Es la primera vez Que lo veo Pero tiene un buen Nivel técnico El deportista Y si se sigue trabajando Y si se atesora A este deportista Puede llegar a ser Un gran deportista En el futuro En escena con ustedes El deportista Esteban Selly De Cundinamarca Que inicia su rutina Bueno mi estimado Jairo Comienza entonces La presentación Del deportista Esteban Selly Vamos a hablar entonces De toda esa parte técnica En este momento Va a ejecutar un axel Listo Lo limpia Es un salto De vuelta y media En el aire Y lo termina muy bien Lograr que un chico De estos Interprete algo musical A su corta edad Es un poquito complicado Pero Llegarlos a llevar A estas competencias Es más importante Que cualquier cosa Y lo bueno Es ver Como ellos Superan Todos esos Miedos De enfrentarse A un público De enfrentarse A una pista Solos En donde Tienen que hacer Lo que han aprendido Durante sus entrenamientos Eso es muy Valorable También Tenemos que destacar Que los hombres Por ser hombres Tienen mayor capacidad Física Y pueden Completar Hacer giros Y completar Saltos Triples O cuádruples Por el mismo La misma Contextura física Entonces estos Deportistas Son deportistas Que Como dice Jairo Tiene un poco De De Inconvenientes En la parte De interpretación Pero Entrenando Y trabajando En la parte De ballet Y de danza Pueden ser Grandes deportistas Acá de cometer Una Pequeña falta Al chiquitín Y yo Yo soy feliz Porque bueno Cuando uno Tiene niños Y trabaja con ellos Y los enseña A valorar Lo que hacen A respetarse Y a Ser mucho más Condescendientes Con su familia Con su deporte Con sus compañeros Lo hacen A uno Tener mejor Satisfacción Personal Y Valora Uno Los padres Valoran Mucho eso Y ahí Está recibiendo Precisamente La energía Este deportista De parte De Jenny Paez Que dice Esteban Selly Mi hermano Lindo Ahí está Pues esa Energía Que envía Al deportista Cuando finaliza Su presentación Términos Generales Acerca de la Evaluación Del deportista Bueno Es un chico Que está evolucionando Bien Y vamos Vamos Ahí vamos Con fallitas Pero ahí vamos Vamos por buen camino Con el deportista Obviamente Faltan Algunas cosas Pero el deportista Tiene toda la aptitud De llegar a ser Un gran atleta En el futuro Se prepara El deportista A continuación Juan José Giraldo González De Antioquia Deportista local En esta competencia De la rama masculina Cuando esperamos Las notas De Esteban Selly Y empezar A constituir Ese camino En lo que Corresponde A los varones Recordamos Que mañana Completará Lo que será El programa Largo Precisamente La presentación Hoy en el programa Corto De Estos Deportistas Para empezar También a constituir Ese panorama Ya hoy se entregaron Tres medallas Se definieron Tres pruebas Y todavía Mucha tela Por cortar Hoy ya Un día En el cual Se constituyen Se suman Algunas notas Importantes Algunos puntos De cara a lo que serán Estos dos días De competencias Mi estimado Jair Bueno Hay una cosa Con el chico Que viene Tiene el biotipo Perfecto Tiene el biotipo Perfecto Para ser un patinador De artista Comenzó a buena edad Dejemos unos Tres o cuatro años Y vamos a tener Un excelente deportista Para Antioquia Algún biotipo En especial Señala usted también Nicole Frente a la práctica Así como lo señala Jairo En el patinaje artístico Para los deportistas Hombres Es bueno Que sean Delgados Y que sean Largos de piernas Para tener potencia En el momento De saltar Y de girar Digamos que Por el biotipo Como lo dice Jairo Va a ser un excelente Deportista De aquí A cuatro años Lo veremos Tendremos el gusto De verlo En eventos internacionales Haciendo un buen papel A nivel internacional Dialogaba acá Con los compañeros Con Jairo Jocosamente Que entonces Yo tengo todo El potencial Para El biotipo Si señor Tiene el biotipo Eso si Recuerde que Hacemos un deporte De arte y precisión Al hacer un deporte De arte y precisión Nos demoramos Un poquito más No es como Corra Aunque para correr También se necesita Técnica En artístico Se necesita mucha técnica Y demasiada disciplina Nos entregan Notas del deportista Esteban Selly 414243 En la nota técnica Y en la artística 3535 y 36 Cuando ya está preparado El deportista Estamos viendo A Samuel Plazas De Cundinamarca No Primero viene El deportista Juan José Giraldo González De Antioquia En escena En este momento El deportista De Antioquia En el deportista En el deportista De Antioquia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un chico que tiene buen nivel artístico, me gusta él, lo dicho, tiene el biotipo para ser un buen deportista. Muy bien, Juan José Giraldo, deportista representante de Antioquia. Que digamos que tiene una connotación especial para el departamento de Antioquia, precisamente porque es ese niño que representa el futuro. Bien sabemos que la delegación antioqueña que conforman 34 deportistas, 2 son varones y 32 son damas. Así que este niño uno lo ve a diario entrenando muchas horas de práctica, de disciplina. Juan José Giraldo que en horas de la mañana ya había tenido medalla de oro. Así que aquí está con Oscar Rivera, su entrenador. Ustedes que son de otro departamento que permiten también ver de una forma más objetiva con Nicole Espinosa, quien nos acompaña como comentarista invitada y lo mismo que Jairo Suárez. Entonces, ¿qué ven como fortalezas, como falencias, como aspectos por corregir? Pero obviamente ya Jairo hacía un argumento, hacía un comentario. ¿Es un deportista que si sigue con esa práctica, con esa constancia, puede seguir dando frutos no solo para Antioquia, sino para Colombia? ¿Por qué no? Pues como fortaleza, este deportista pues está iniciando su proceso. Es un deportista que se va a motivar precisamente con la medalla que tuvo esta mañana. Posiblemente no en el libre porque hace falta cosas. Vemos las notas. 50, 52, 48, en el mérito artístico 39, 42, 37. Es un deportista que tiene que trabajar los giros. Vemos que falló en esos dos elementos y tiene que reforzarlo para que en el siguiente evento, en el próximo año o en el programa largo, recupere la posición perdida. Hay una cosa que quiero de pronto argumentar más. Una cosa o algo muy importante, los padres cuando ven a los chicos haciendo este tipo de deportes, ayudan y se motivan para que sigan practicándolo y además devolverse disciplinados. Son muy buenos estudiantes y eso es lo más importante, darles disciplina, darles educación para que se vuelvan tan disciplinados como buenos deportistas. Gracias por ver el video. ¡Telefonos! ¡Me, milagras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Telefonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa rama masculina en todos los departamentos, en todas las regiones, Nicole, de alguna forma hace falta todavía que se compenetre más, que se sume más, que haya más presencia masculina en el patinaje artístico? ¿Qué trabajo estarán haciendo ustedes en Cundinamarca y Jairo en Bogotá, Nicole inicialmente? Ya lo habíamos dicho, nosotros dentro de las escuelas de formación se utiliza la parte de becar a los deportistas, como lo decía Jairo, y no cobrarles una mensualidad, tratar de detenerlos, captarlos para mantenerlos y trabajar mucho con ellos por el tema de las actitudes físicas, porque tienen más fuerza, porque tienen más condición que las niñas. Las niñas se demoran un poquito más en llegar a los elementos técnicos como triples, los niños no, por el tema de la condición física. Jairo. Bueno, hay una cosa muy importante en ellos que es lograr despertar esa parte artística, cuando se tienen las condiciones, tanto físicas como condicionales, se logra, pero de lograrle despertar toda esa facilidad interpretativa con la música es lo más grandioso que uno como entrenador puede hacer. Voy a pasar por las redes sociales, Elizabeth Gutiérrez dice, vamos Cundi, Cundi, está apoyando a la delegación de Cundinamarca. Carolina Valanta Chávez dice, Juan José tiene su fanaticada propia, Manuela Grajales Duque también dice, vamos Juan José. Calificaciones, notas de Samuel Plazas, 4-4, 4-4, 4-4, en la parte artística 2-9, 3 y 2-9. Seguimos con más saludos. Jenny Páez dice, Esteban, mi orgullo, vamos Cundinamarca, oiga, qué fanaticada tiene Cundinamarca acá. Sergio Vázquez dice, grande, Esteban Selly, Sergio Vázquez, vamos, Jenny Páez que nos ha escrito sobremanera, no se canse de escribir, aquí estaremos para leerle sus mensajes, Jenny Páez, Esteban Selly, mi hermano lindo, las familias, cómo arropan las familias, cómo también se ve ese trabajo en las distintas regiones de Colombia, Jairo, la familia indudablemente será fundamental desde que llegan desde el primer día, entran a un curso de patinaje hasta llegar al alto rendimiento. Eso, para mí es lo más importante, la familia, Dios dijo, siempre hay que tener uno la familia, y eso es lo más fundamental, si la familia apoya, si la familia está, seguro tendremos, no uno, sino varios deportistas, y tendremos muchísimos campeones. Cuando la familia apoya muchísimo, es lo más fabuloso para uno como entrenador. ¿Qué deportistas vendrán esta noche que resten de Cundinamarca, para que se vayan haciendo expectativa, porque hay mucha gente de Cundinamarca y de Bogotá conectados, ¿a quién más tendremos más adelante, Nicole y luego Jairo? Porque Jairo sé que ahorita se nos va allí a cumplir su rol de entrenador nuevamente. Deportistas de Cundinamarca, hacen falta los deportistas de Junior y de Senior, que tendrán que presentar su programa corto en el día de hoy, tanto varones como damas, esos son los que hacen falta en la categoría juvenil, también hacen falta deportistas, en su presentación de programa corto. Jairo, enseguida va a orientar a quién. También tengo chicos, tengo una patinadora de la Liga de Boyacá. Hablemos de nombres. Se llama Vanessa Ayala y viene a competir, hace un año no podía competir porque tuvo una lesión de piel, entonces no podía competir, pero ahora viene a competir en la categoría de mayores. Claro. De Boyacá, igual hay de Bogotá, de categoría mayores, hay de categoría junior de todas las regiones, tanto Antioquia, Valle, Caldas, Cundinamarca y Bogotá. Muy bien, ahí están entonces los datos con estos personajes especiales que nos acompañan, que regalan de su tiempo, de su conocimiento. Con ellos Jairo Suárez y Nicole Espinosa, de la Liga de Bogotá y de la Liga de Cundinamarca. Están haciendo su calentamiento. Ahora, ¿qué categoría, Nicole? Continuamos con categoría cadete, se está calentando el primer grupo de damas. Tenemos chicas de Antioquia, de Valle, el único grupo que hay. En estos momentos se están calentando, creo que ya les queda un minuto de calentamiento y continuamos con los hombres de la categoría. ¿Qué tal les ha parecido Río Negro? Allá afuera hace calor, aquí adentro hace mucho frío. Aquí sí, aquí hace frío. Dicen que en la noche hace más frío. Están un poquito acostumbrados, ¿o no? Sí, están. Igual siempre se siente el frío, así uno está acostumbrado. Yo también soy de Tierra Fría. Soy de un municipio que se llama Zonzón, aquí cercano, y hace bastantico frío. Y no por ello... ¿Sabe qué es lo que me gusta de Río Negro? Yo no voy a hacer propaganda, pero hay un chicharrón que venden aquí que es espectacular. ¿Ah, sí? En serio. ¿Habrá que ir a conocer aquí cerca o lejos? En San Antonio de Pereira. San Antonio es un corregimiento. Aprovechemos hablar de los lugares turísticos, ni más faltaba. Creo que estos eventos también tienen que contagiar, integrar, llevar. Y ha sido parte de lo que se ha querido por parte del Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia. Con este canal también hagamos gala de lo que es el territorio. Río Negro, por supuesto, tiene un corregimiento aquí cercano, unos 10 minutos, donde la empanada también es de esos productos característicos. Se hace agua a la boca pensar en esas empanadas. Y los postres, ya lo dijo Nicole. Los postres, ni más faltaba. Ella sí que sabe de eso. ¿Cuál es el postre que más le gusta a Nicole? A mí me gusta el esponjado de maracuyá. ¿Qué hacen en San Antonio? Muy rico. ¿Varias veces lo has disfrutado? Sí, cada vez que venimos a cada evento vamos a San Antonio a comer postre. Me imagino más de uno allá haciendo el paladar con esos postres. Ni más faltaba de San Antonio de Pereira. Mañana tendremos transmisión a partir de las 4 y 30 de la tarde. Hoy estaremos hasta las 10 de la noche con esta transmisión que originamos desde aquí, desde el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro. Me encanta ver esa panorámica con el cambio de cámaras y en la tribuna, la gente acompañando. Quienes están en la tribuna, aparte de deportistas, hay muchas familias de Cundinamarca y Bogotá. ¿Viene mucha gente? En general son los padres de familia los que vienen a acompañar a los deportistas. Pero vienen muchas, toda la familia, digamos, tíos, abuelos, sobrinos, viene la novia de los muchachos o los novios de las chicas. Pero vienen, vienen muchísima gente. Muy bien, voy a pasar nuevamente aquí por redes sociales. Manuela Grajales dice, vamos a Antioquia, saludos desde Perú. Diego Andrés Rodríguez. Nathalie Rivera Roa nos dice, vamos Cundin, vamos Laura Daniela. Peralta Rivera, Dios te bendice. Joanita Rodríguez nos dice, vamos a Antioquia. Manuela Grajales dice, vamos Manu, tú puedes, eres la mejor. Personas que están conectadas a esta hora, que nos están deseando la mejor energía. Y sobre todo a estas deportistas, a estos deportistas, representantes, referentes del patinaje artístico. ¿Qué eventos nacionales e internacionales vienen después de esto? Hemos hablado del Panamericano que va a haber en la capital de la república en el mes de agosto. ¿Tendrá deportistas allí en Cundinamarca? Claro, tendremos deportistas en el evento de clubes, los clubes de Cundinamarca. Y más o menos 30 deportistas en el de naciones, que fueron seleccionados para representar al país. ¿Es el evento más importante del año aquí en Colombia? No, en el momento el más importante son los centroamericanos y el Caribe que se están celebrando en Barranquilla. De hecho, finalizando este evento, los dos deportistas seleccionados viajan a Barranquilla a presentarse y a buscar la medalla de oro en las dos modalidades. Apenas se acaba ese campeonato. Centroamericanos, ¿cuándo va a tener competencia en Barranquilla? ¿A partir de ahí artístico? Creo que es el 3 y el... el ya te digo que acá tengo... Vamos a mirar, vamos a abrir precisamente el Baimekum para observar precisamente todos los detalles también de los centroamericanos, donde estaremos pendientes, donde ha habido una buena programación, por supuesto, en el patinaje carreras, donde siempre ahí ha estado Colombia. Recientemente tuvimos mundial de patinaje carreras. A ver, ¿qué nos dice el calendario? ¿1 y 2? Sí, el 1 y 2 de agosto. El 1 de agosto presenta los programas cortos de femenino y masculino y el 2 los programas largos de femenino y masculino. Muy bien, ahí están entonces los datos. Entonces, precisamente en esta transmisión que estamos originando aquí en directo. Don Johan Escobar, usted ha pasado por las diferentes modalidades, usted ha transmitido distintos deportes. ¿Qué le ha llamado la atención de este evento? Además, usted es oriundo de aquí, del oriente antioqueño, nacido en Sonzón, pero muy cercano aquí a Rionegro. ¿Le ha gustado este evento? Claro, sí. Lo primero es la acogida, la logística, la organización tan impecable y, por supuesto, el nivel de los deportistas que exhiben, por supuesto, gran nivel técnico y artístico, así como en este momento, cuando ya se prepara para competir la deportista. ¿Estás bien conocida por usted, Jairo? Sí, es una alumna mía. Ella hace, con mi modalidad, hace danza individual. Es muy buena deportista. Hoy creo que quedó segunda o primera, no sé. Creo que quedó segunda. Segunda quedó en danza obligatoria. Trabaja conmigo dos veces, tres veces a la semana. Muy bien, ya nos va a contar más detalles porque nos vamos a ir con la música. Jairo Suárez es su entrenador. Ella es Vanessa Yaruro Alfonso, transmisión que hacemos desde Rionegro, en Antioquia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estuvo la presentación de Vanessa Yaruro. ¿Qué tal? Es una buena presentación. Es una deportista de Bogotá, Vanessa Yaruro. Acaba de cumplir 15 años. Es una deportista que tiene un muy buen componente artístico, tiene un muy buen componente artístico, tiene un muy buen trabajo de piso, muy buen dominio de patín, se destaca en esta modalidad de libre, pero también se destaca mucho en la modalidad de danza, de hecho, por eso tiene un muy buen dominio en la parte artística. Y el entrenador es Jairo Suárez. ¿Todos ustedes? Uno se convierte en familia, uno se convierte muchas veces en el papá adoptivo. El papá también viene y me dice, ayúdeme con este mal genio que a veces tiene la chica o la mamá, ayúdeme, porque a veces no me están saliendo las cosas como deben estar saliendo en el colegio. Y uno les colabora para que las cosas funcionen como deben ser. ¿Cuándo cumplió los 15? Exactamente el lunes pasado. Ya que sí está reciente, un abrazo, felicitación especial para Vanessa Yaruro Alfonso. ¿Su familia de dónde? Toda la familia es de Bogotá. El papá no vino a acompañarla porque él tiene un negocio y tiene que atenderlo, pero la mamá sí se encuentra acá. Ahí está el reconocimiento para todos ellos, ni más faltaba. Estamos con Patinesport 448-4114, con el IDEA que es el motor del desarrollo en Antioquia, también apoya al deporte, en particular este evento nacional Interligas de Patinaje Artístico. Gracias a Lima y Río Negro, a Ferney Cardona, a Don Riven Vallejo también. Ferney Cardona es el director de Lima y Río Negro, ya lo tuvimos antes en entrevista, seguro lo estaremos viendo. Al señor alcalde Andrés Julián Rendón, es el alcalde de Río Negro, también seguramente estará mañana. Se va a correr la Maratón de Bogotá, ¿cómo le parece? Mañana tendrá viaje en horas de la tarde el señor alcalde de Río Negro, un alcalde deportista. De igual forma, agradecimiento a Indeportes Antioquia, estamos en nombre de la Federación Colombiana de Patinaje, de la Liga de Patinaje de Antioquia de Manzana Postobón, que son los patrocinadores del patinaje antioqueño, patinaje colombiano. ¿En qué estamos de momento, Johan, para ilustrar a todos nuestros televidentes? Claro que sí, Harvey, en este momento estamos en la prueba de programa corto, en lo que tiene que ver a la categoría cadetes, inicialmente con las damas y luego vamos a ir con los varones. Estas categorías en donde ya va subiendo, va incrementando un poco la edad y vemos también movimientos más seguros, más sólidos y más experiencia un poco en la escena, señor y señora. Aquí, a medida que avanzan las categorías, se incrementa la exigencia técnica. Los deportistas van a presentar elementos de mayor dificultad que los deportistas de infantil. Las notas ya están dadas para la deportista Vanessa, 6-1, 6-0, 6-1 en la nota técnica, y 6-4, 6-3, 6-5 en la artística para la deportista cuando se prepara. Ahora, en escena, María José Jaramillo Holguín, del Departamento de Antioquia, ya comienza su rutina. ¡Suscríbete al canal! 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 hizo los elementos obligatorios pedidos en el programa, este fue el elemento que se cayó, pero eso tiene una calificación también. Nicole, también que observó, ¿qué análisis se realiza sobre esta presentación de la deportista antioqueña? De María José, que tuvo una buena variedad en el trabajo de piso, que manejó las dos direcciones, que tiene muy buena parte coreográfica, salvo el error en la caída, que le restará unas décimas en la puntuación B, de hecho ahí vemos la deducción en pantalla de 0.7 en la nota B. Eso le va a bajar bastante puntuación a ella. Vamos a ver entonces cuando ya tenemos las notas, en la nota técnica 6-8, 6-9, 6-9 y 6-0, 6-1, 6-0 en lo que corresponde a la nota artística. Vemos entonces, en comparación con la deportista Vanessa Yaruro, pues hay unas diferencias, ¿cómo analiza usted Jairo? Vanessa Yaruro va ganando en este momento, sí, va ganando en este momento. Y ahora la tercera deportista en la categoría. Isabela Valencia, ella le dice en pajarito. Del Valle, Isabela Valencia Aries. Pero ahora no. Bueno Jairo, entonces comienza su presentación Isabela Valencia en su pretensión de superar las presentaciones de las dos deportistas. ¿Cómo comienza su ejecución? ¿Cómo se le ve sobre la pista? ¿Cómo comienza su rutina y su presentación? Es una patinadora que me gusta su fortaleza, su fuerza con la que hace cada elemento. Es muy buena, la conozco desde que tenía 9 años. Con ella estuve en un curso en Italia, es del departamento del Valle y la conozco como mi pajarito. Siempre le dije mi pajarito porque era muy linda o es muy linda, pero cuando chiquita era muy tierna. Vemos que ha cometido dos fallos en los elementos técnicos obligatorios. Es una deportista que en los anteriores eventos ha destacado, ha tenido fallas en el programa corto, pero se puede reponer en el programa largo. Ya les habíamos mencionado que el programa corto vale 25% y el programa largo 75%. Es una deportista que anteriormente hacía pareja de alto con otro deportista del Valle y en estos momentos decidió dedicarse por completo a la modalidad de libre. Ahí envía Shirley Santa Torres, Energía, ahí se dice, vamos Isa. Ustedes también protagonistas desde las redes a través de Liga Deportiva TV. Presentación en este momento, Isabela Valenciarias. Ha tenido unas fallas en sus elementos técnicos, en dos actos ha tenido fallas, pero yo quiero decir algo que es el proceso que tienen los chicos cuando están en la categoría cadetes. El desarrollo del cuerpo en las chicas cambia y a raíz de eso muchas veces los elementos que tienen muy seguros desde los 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 años, cuando comienzan sus cambios hormonales empiezan a fallarles y tenemos que volver como entrenadores a lograr un proceso para que eso no se pierda. Digamos que las proporciones del cuerpo cambian y ella venía a ser una niña relativamente ligerita, delgadita, que manejaba, como dice Jairo, su cuerpo de la mejor manera, a aprender a manejarlo de nuevo para tener los elementos. Bueno, muchísimas gracias a Jairo y por supuesto a Nicole también en estos comentarios importantísimos para especificar y caracterizar la parte técnica de la competencia. Cuando ya vemos expectante ahí a la espera a la deportista Isabela Valencia Arias del Valle, así es, con ese apelativo especial, cuando dice también precisamente Franci Benacci, arriba Isa Pajarito, así como lo venimos diciendo en esta transmisión, al igual que dice Ana Libre Erazo, vamos Valle, Oro Puro, todas las personas que se van conectando en este momento, mi estimado Jairo. Sabemos y estamos conectados con lo que estamos diciendo y lo más rico es que la conocen, además que es muy tierna ella. Bueno, estamos entonces en esta categoría cadetes, vamos en transmisión aproximadamente una hora más, sabemos que las especificaciones técnicas a través de este sistema nos dan para transmitir unas cuatro horas, por tanto en una horita más o menos se nos cumplen esas cuatro horas y creo que se nos van a quedar algunas pruebas por transmitir en la jornada hoy, porque precisamente se ha prolongado, se ha extendido esta programación. Creo que se nos correría la de cadetes, la de qué, junior y la de senior, junior y senior. Pues no son muchas deportistas en senior, son seis, cinco deportistas, en junior si son dos, cuatro, seis, siete deportistas, que nos podría dar el tiempo para alcanzar a pasarla dependiendo de la categoría que sigue, que faltan los chicos en cadetes, faltan tres chicos en cadetes y comenzaríamos con junior. Y cómo es importante en los diferentes deportes, también en el patinaje artístico, veíamos hace algunos instantes la tribuna agolpada aquí en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba, cómo hace parte de esta gala la fiesta del público. Notas 5-8, 5-8, 5-8 en los elementos técnicos para Isabela Valencia y 5-2, 5-2 y 5-2 en el tema del artístico Jairo, cuando ya se viene también presentación. Cuando fallan los elementos es cuando empiezan a bajarle la nota a la parte artística. Se viene con nosotros Daniela Sepúlveda Giraldo del departamento de Antioquia, cuarta deportista en la categoría cadetes. Gracias por ver el video. Bueno, esta música es muy bella para interpretarla. Además me gusta la elongación de piernas, de la chica. Haciendo un trabe con terminación de camel, con torsión, de una vueltica, media vueltica, y ya. Daniela Sepúlveda Giraldo, de Antioquia. Aquí vemos a la deportista que falló en el elemento obligatorio, en salto picado, y cayó al piso. Esta caída le restará puntos en el mérito artístico. Veremos cuando se publiquen las calificaciones, que la marca B se le descontará 0.4 o 0.3. Bueno, la cuarta deportista, Nicole, que se presenta en la categoría cadetes. Ya hemos tenido unos promedios en donde analizábamos que Vanessa Yaruro, de Bogotá, era la deportista que hasta ahora, digamos, comandaba un poco esas acciones en nuestro promedio extraoficial, porque precisamente es la parte de los jueces quienes manejan el tiempo o el tema de los elementos técnicos oficiales. Daniela Sepúlveda, la deportista que vemos en el departamento de Antioquia, según su percepción, ¿puede estar en el promedio, puede superar o estar por debajo de esa presentación? Daniela, está por debajo, tuvo unas fallas técnicas y, pues, como dije, en un elemento obligatorio, en el que cayó al piso, recibió o puso la mano en el piso, eso le resta puntos en la nota B. Es una deportista que le falta un poquito más de seguridad. Opino que quedaría por debajo de las dos primeras deportistas. Que se han presentado en esta categoría. Ahí cuando se unía Luisa Fernanda Arias Guerra, diciendo, vamos, Dani Sepúlveda, de Antioquia. Saludamos también a Marcela Serna, que se une a la transmisión, que está compartiendo con nosotros, esos televidentes que hacen posible también desde diferentes regiones, diferentes municipios, que lleguemos, que transmitamos los diferentes eventos a través de Liga Deportiva TV, que también va a tener próximas transmisiones en las diferentes modalidades del patinaje. Ya se prepara, entonces, otra deportista. Existe la expectativa también de conocer, por supuesto, las diferentes notas de los deportistas para ir promediando quienes se van posicionando de cara a lo que será el programa largo. Ya están las notas para la deportista Daniela Sepúlveda. Registramos un 6-1, 6-2, 5-6 para los elementos técnicos. Y 5-4. Se nos perdía acá un poco la puntuación. Ya vamos a repasarla porque en escena está con nosotros la deportista Mariana Lopera Hidárraga, también del departamento de Antioquia. ¡Gracias! 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 la música de james bond de la gente 007 muy buena interpretación hizo buenos elementos no 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 completó los elementos que se están pidiendo durante el programa que es la combinación de dobles pero no no se cayó por lo menos mantuvo el programa en un nivel constante el salto picado falló deportista todos fallos en elementos obligatorios que posiblemente le resten puntos en el nivel técnico en el nivel en la nota perdón entonces se espera en este momento las notas para la deportista mariana lopera hidárraga del departamento de antioquia estamos en la categoría cadetes después de esta categoría vendrá la juvenil aquellas chicas y chicos también entre los 15 y 16 años por supuesto tendremos a los varones después de la presentación de las damas mariana lopera con su entrenadora luz cristina urrea una de las grandes patinadoras de antioquia el patinaje artístico colombiano continúa creciendo gracias a manzana postobón patrocinador oficial del patinaje colombiano y nuestros aliados institucionales col deportes y el comité olímpico colombiano campeonato nacional interligas de patinaje artístico evento nacional prejuegos 2019 están las notas ya de mariana lopera hidárraga don johan escobar así harvey 656664 para las notas técnicas mientras que en el tema de los elementos artísticos tiene unas notas de 6262 y 60 para la deportista mariana lopera ahora se viene otra de las deportistas ritmo bastante acogedor en esta expectativa del inicio mi estimado jay daniela peralta daniela peralta interpretando la mitología de renor garcía salón entre los aldoques y y Gracias. 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 Presentación de la deportista Daniela Peralta y por supuesto Nicole con el análisis y por supuesto Jairo de las deportistas. Bueno, vemos que la deportista de Cundinamarca falló en dos elementos técnicos obligatorios que también le restan puntos como la anterior deportista, manejó buenos giros y un buen trabajo artístico. Esperamos la nota y el descuento en el mérito técnico B o técnico artístico que es donde se descuenta en el momento que hay caídas en un programa. Esperamos las notas desde la deportista para que las suban al aire. Gracias. 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 Decíamos de cara a lo que será mañana esa competencia del programa largo. Y promediar en las diferentes notas y así posicionarse de cara a tener buenos sitiales en este campeonato nacional. Interligas de patinaje artístico que es posible gracias a la Federación Colombiana de Patinaje, a la Liga de Patinaje de Antioquia, a Indeportes Antioquia, al Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA, Alcaldía de Río Negro, IME Río Negro y Patin Sport. Una unión de esfuerzos definitivamente para lo que es este evento, mi estimado Harvey Augusto. En donde el público, en donde los televidentes también se vuelven parte activa de esta transmisión y de este escenario Harvey Augusto. Muy bien, Blanca Sáchica nos está escribiendo. Carlos Eduardo González también nos dice siguiendo desde Manizales. Nathalie Rivera se expresa, vamos, Dani, campeona. Carlos Eduardo González nos dice felicitaciones por tan buena transmisión. Jorge Alberto Cristancho, fuerza, hijo, vamos, David. Luisa Fernanda Arias Guerra nos dice Dani. Luisa Fernanda Arias Guerra complementa, vamos, Dani Sepúlveda, Antioquia. Franci Benachi, arriba Isa, pajarito. Anayibe Erazo dice, vamos, Valle Oro Puro. Ahí están entonces varias de las personas que nos están escribiendo. Notas en este momento, 5-5, 6, 5-7 en la parte técnica. En la parte artística, 4-9, 5-3 y 5 para Daniela Peralta de Cundinamarca. Se nos viene a continuación por el departamento de Antioquia, Sara Posada Cataño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno Jairo, que tal la presentación de la deportista en escena, Sara Posada Cataño Hizo elementos justos, completos Ahí se siguen preparando los deportistas Antioqueños, vemos a Oscar con sus dirigidas Y en este momento Sara Posada Cataño Ahí realiza con su entrenador el análisis, la evaluación propia de su presentación Mientras que los jueces impartirán las notas correspondientes a la presentación de esta deportista Sara Posada Cataño del departamento de Antioquia Donde precisamente vemos las imágenes, las deportistas que se preparan para hacer gala también De su proceso en este Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico Recordemos que mañana sábado la programación Se iniciará aquí en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba Desde las 7 de la mañana Pero a las 4, a las 4 y media de la tarde Retomaremos transmisiones Pero si usted está acá en el Oriente Antioqueño, en Medellín O en Río Negro Puede acercarse desde las 7 de la mañana Para presenciar esta competencia Notas para la deportista Sara Posada 7-1, 7-5, 7-3 en los elementos técnicos 6-7, 7-2, 6-8 en los elementos artísticos ¿Qué tal la opinión? ¿Le parece Jairo la... Muy buen coeficiente técnico Subió de categoría, subió de calificación Va, va, en el grupo va de primeras Segunda va Vanessa Yaruro Vamos a ver qué sigue ahora Por lo pronto en escena tenemos a la deportista Manuela Guiralo Campo del Departamento de Antioquia Una paisa más Una paisa más Eso es bueno porque en Medellín hay muchas chicas Y muy lindas No, 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 no ¡Nos vemos! Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Ahí está el saludo también para el Eje Cafetero, yo sé que usted puede y que va a representar muy bien a nuestro equipo, Diomari Betancur, toda la buena energía Jero y Sofía, Paula Jimena Peláez desde Manizales presente, mucha gente desde Manizales, Diomari Betancur Marín, también dice vamos Jero y también desde Caldas, ahí están, pasamos rápidamente por YouTube, en YouTube también hay personas escribiendo, así que dice Diana Guerrero, vamos Vanecita, Álvaro Cabellero, muy bien Vane, Gerlis, Janet, Botello Beltrán dice ánimo, Laurita, Diana Guerrero ya la saludábamos, Pablo Herrera dice, Antioquia va a ganar, ahí están las personas que están escribiendo, Nathalie Rivera Roa dice, Kundi Kundi, Susana Edith Velázquez vamos a Antioquia, Omar Orlando Ávila Duitama dice, un saludo desde Madrid apoyando a nuestras deportistas Kundinamarqueses, Marcela Patricia Pérez Cano dice, vamos Eves, con toda Kundi, Nathalie Rivera dice, vamos Kundi Kundi, esto está bien movido, bien movido, 47 espectadores a esta hora conectados en el canal de YouTube, más de 50, 56 están conectados a esta hora en nuestro canal de Facebook Live, han estado a lo largo del día, comenzamos transmisiones a eso de las 4 y 30 de la tarde, estuvimos también con la ceremonia de inauguración, a los deportistas que tienen la oportunidad de ver esto en repetición, pues los exaltamos por esa buena participación el día de hoy, esta noche por supuesto, así que aquí estamos, mañana, rieguen la voz, estaremos desde las 4 y 30 de la tarde, transmitiendo en directo, desde el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro, ubicado en el Oriente Antioqueño, al frente del estadio Alberto Grisales, esta es una zona muy concurrida, cerca está la Universidad Católica de Oriente como uno de los emblemas de la institución superior aquí del Oriente Antioqueño, también está la Universidad de Antioquia, situada como para irle dando datos de lo que está enmarcada esta región, este coliseo fue construido en el año 2010 con motivo de los Juegos Sudamericanos, que tuvieron precisamente como una de las subsedes aquí en el Oriente Antioqueño, estamos expectantes entonces por el siguiente desarrollo de las competencias, recuerden estar observando en nuestro Facebook, permanentemente van a encontrar fotografías, van a encontrar diferentes resultados, mensajes, ¿qué viene a continuación Johan? Continuamos Harvey en la categoría cadetes, pero esta vez pasamos de la rama femenina a la rama masculina, son 3 los jóvenes que estarán en escena en el programa corto, en la categoría cadetes Harvey. Muy bien, cadetes entonces, 3 deportistas, seguramente aquí estarán José Cañón de Cundinamarca, David Camilo Rojas Gutiérrez de Bogotá y David Cristancho de Cundinamarca, no nos cansamos de agradecer el apoyo que hace para este Nacional Interligas de Pateraje Artístico, Indeportes Antioquia, El Idea, por supuesto también la Alcaldía de Río Negro, El Imer Río Negro, Manzana Apostobón, voy a contarles aquí el mensaje de El Idea, porque es una entidad que apoya todo lo que tiene que ver con desarrollo, festividades en los municipios, la cultura, pero indudablemente el deporte también hace parte de la misión. Dice, este evento cuenta con el apoyo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, entidad que impulsa los sueños de miles de niños y jóvenes deportistas de nuestra región. IDEA, motor del deporte en Antioquia. Gracias a todos ustedes que se siguen conectando, que siguen compartiendo en sus diferentes redes sociales, recordamos, pasamos a la categoría cadetes, rama masculina. Aquí estos deportistas que tenemos a continuación, Jairo, ¿qué podemos hablar de su historial, de su proyección? ¿Qué podemos comentar de ellos? Son deportistas que apenas están iniciando o ya llevan, digamos, uno o dos años en esta modalidad. Aunque hay un deportista de Bogotá, que es muy bueno, que es David Rojas, los otros dos deportistas están un poquito más atrasados. Pero David Rojas es un deportista que ha mantenido siempre el primer puesto en las competencias nacionales. José Cañón, de Cundinamarca. David Camilo Rojas, de Bogotá. David Cristancho, de Cundinamarca. ¿Solo hay en estas regiones? En este momento sí, de esta categoría. Muy bien, ahí está entonces la explicación de por qué tenemos solo exponentes de Cundinamarca y de Bogotá en este momento. Sí, es muy difícil. Antes no se estaba trabajando para conseguir chicos, digamos, de la región de Antioquia, de la región del Valle o de la región de Caldas. Aunque Caldas ahorita tiene otro chico en categoría junior, que es muy bueno. ¿En estas categorías todavía hay que corregirles muchas cosas, muchos aspectos? Sí, demasiado. Hay chicos que todavía sus capacidades físicas no están muy bien desarrolladas. Ahí está el comentario de Jairo Suárez. Por supuesto a Nicole Espinosa que nos están acompañando esta noche. ¿Quiénes quieren saludar? Hagamos hora de recreo. Aprovechemos también para saludar a sus amigos, a sus familiares. Todo el mundo saluda en las redes sociales. Salgamos un poquito de la serie A. ¿A usted no le queda difícil? Hoy es viernes en la noche, Jairo. Pero es que es viernes, se está haciendo frito acá. Pero sí, saludemos a todos los deportistas que están viendo esta transmisión, a todos aquellos padres de familia que nos están acompañando. Saludo a los profesores que están comenzando a hacer este deporte. Saludos a todos en el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, pues trabajo con ellos. Y ya, pues, mi familia que también de pronto deben estar oyendo o viendo esto, porque mi familia todavía me apoya mucho. Muy bien, y su momento, Nicole, también para saludar a su gente. Saludo a los papitos de todos los deportistas que están viendo a través de la transmisión de la Liga de Patinaje de Antioquia, a este evento, a los cuerpos metodológicos e interdisciplinarios que nos acompañan acá, para que tengan una excelente presentación todos los deportistas, a mis papitos, a mis hermanos que se encuentran en casa. A todos ellos los saludo. Comienza la competencia de los cadetes varones. José Cañón, de Cundinamarca, es el deportista que vemos iniciar la competencia. Bueno, comienza realizando unos elementos técnicos de gran exigencia el deportista José Cañón, del Departamento de Cundinamarca, como es uno de sus dirigidos. Entonces, empecemos por las damas. ¿Cómo observa usted esas primeras ejecuciones de José Cañón? Las primeras ejecuciones de José han sido buenas, seguras. Vamos a ver cómo se desarrolla durante lo que resta del programa corto. Es un deportista de Soacha, oriundo del club Schneider, en la categoría cadetes varones. En estos momentos se está haciendo una combinación de giros. Un camel a una vuelta con syspin tres vueltas. No logró bajar totalmente para presentarlo. En estos momentos va a realizar el salto picado. Vamos a ver si es doble. Efectivamente, es el salto picado doble. En este momento está ejecutando los trabajos de unión. El trabajo de pie. Un pie con cambios de dirección. Y con filos. Bucle. Finaliza su trabajo de pie. Inmediatamente sigue con el... Siguiente elemento obligatorio para el programa corto. Ejecuta el... Ejecuta el giro por entrada de travel. Externo atrás. Y no completa las rotaciones. Y así finaliza el programa corto este deportista de Cundinamarca. Vamos a ver cómo es un deportista que inicia la tabla. Vamos a ver cómo se promedia. Y qué notas van a colocar los jueces. Es un deportista que hizo sus elementos completos. Igual pienso, tenemos que ver cuál es el resultado que van a dar los jueces. Y también seguramente cómo es el comportamiento de los otros dos deportistas. Entonces, ¿tiene uno, digamos, ventaja o desventaja de ser el primero en la presentación? ¿Cómo puede tomarse esa situación? Muchas veces sí. Muchas veces se tiene desventaja en ese momento. Pero cuando el deportista es muy, muy bueno y sale de primera, no tiene ningún inconveniente. Digamos que, como dice Jairo, la desventaja es que abre tabla. Debe ser un deportista excelente para que se mantenga en la primera posición. Vamos a ver que por un medio maneja con el panel de jueces que está en estos momentos. Espera a José Cañón mientras vemos este escenario, el Coliseo de Guadamero Córdoba, en el municipio de Río Negro, que ha acogido de buena manera este campeonato nacional interligas de patinaje artístico, donde reunimos 119 deportistas de 9 ligas del país. Notas para José Cañón en los elementos técnicos, 6-2, 6-2, 6-3. Y en los elementos artísticos, 5-6, 5-6, 5-8. Es la calificación para José Cañón en cuando ya se prepara otro deportista para presentarse frente a este público. Y por supuesto, para todos los televidentes de Liga Deportiva TV, en los diferentes contextos de la geografía nacional y también en el entorno internacional, en donde también nos han enviado diferentes mensajes y saludos. Con ustedes, David Camilo Rojas Gutiérrez, de Bogotá. Deportista que le digo que tiene muy buen talento y ejecuta muy buenos elementos. Es un deportista que tiene un excelente doble axel, que tiene bastante nivel. ¿Sí se oye? Sí. Aunque su combinación no fue muy limpia, no fue muy limpia, pero el elemento primordial que hizo como inicio de base es perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! larga o trabajo de pie sobre la línea larga de la pista, obtuvo muy buenos coeficientes. Vamos a ver qué calificación le dan los jueces. Bueno, también cuéntenos Nicole su apreciación acerca del deportista, muy buenos elementos y nos pudo deleitar por momentos con sus figuras. Salvo los fallos que tuvo en la combinación de saltos, los dos elementos que presentó tanto el axel y el salto picado con algunos puntos extras por la forma en los que ejecutó, igualmente los giros fueron excelentes. Entonces el trabajo de pie hace falta más definición en los pasos, en los giros, en los cambios de dirección. En general tuvo muy buen trabajo, una muy buena presentación. Vamos a ver, como dice Jairo, qué apreciación tienen los jueces respecto a la presentación de David Rojas. Recordemos que ya tuvimos la presentación en lo que corresponden cadetes masculino de José Cañón y tuvo unas notas de 626263 en la parte técnica y en los elementos artísticos 565658. Vamos a observar si David Camilo Rojas Gutiérrez supera precisamente estas notas para posicionarse para lo que será mañana el programa largo. Recordemos que el programa corto representa un 25% de la puntuación total y el 75% lo representa el programa largo. Entonces ya cuando vamos promediando esta transmisión, recordemos que a las 10 de la noche aproximadamente cerraremos transmisión en el día de hoy. Nos preparamos para esas competencias de mañana, ya lo que viene el programa largo. Vamos a tener ese análisis con ustedes después de entregarle las notas de David Camilo Rojas. 686868 en los elementos técnicos y 575757 en los elementos artísticos de Jairo. Porque no ejecutó en la combinación los elementos completos, no fue con su parte de combinación. Ahora entra al último chico de la categoría cadetes y luego entramos con la categoría junior. David Cristancho de Cundinamarca, el deportista tercero para cerrar la categoría cadetes, el masculino, el deportista que vemos en este momento. Tenemos a un deportista del municipio de Chía. Es un deportista que está haciendo un proceso. No es el nuevo proceso de David, porque David ya viene adelantado desde hace tiempo. Vemos que hace un acce sencillo. Saltos sencillos, en esta categoría debería presentar saltos dobles. A este le puede restar un poco por ese tema, porque es un salto picado sencillo. Salto picado sencillo. Falla el giro. Recordemos que es un elemento obligatorio en el que se falla, posiblemente tenga deducciones por la no ejecución de este elemento. Salto picado. Salto picado completo lo cae al piso. También tenemos deducciones por este tema. Faltan más trabajos de unión, trabajos de enlace que no son totalmente definidos. Salto picado. 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 Exactos, sencillos, donde también falla. Termina su presentación David Cristancho y qué bonito, miren las redes, como Jorge Alberto Cristancho, el padre de David, dice, vamos David, fuerza hijo. Ahí está pues esa fuerza familiar que llega desde otros contextos para irradiar la presentación de estos jóvenes acá en su presentación. Sí. Cosa que agradecemos de estas transmisiones, cuando los padres no pueden venir y los pueden ver desde allá, también el apoyo es grandísimo, saber que están viendo a sus hijos es fabuloso. Un saludo muy especial a Carlos Edardo González, miembro o ex miembro de la Comisión Técnica Nacional, te saludamos desde aquí Carlitos, te queremos mucho. Ahí está David Cristancho cuando damos esos mensajes especiales a todas estas personas que se conectan y nos siguen, nos acompañan, nos envían las mejores energías. Seguro que las estamos recibiendo aquí en el municipio de Río Negro, región del oriente antioqueño, en esta capital del oriente, municipio de Río Negro. David Cristancho que espera entonces sus notas para promediar entre estos tres deportistas, quién se va adelante, por así decirlo, de cara a lo que será esa jornada de mañana. Mañana en los programas largos se empiezan a definir ya en mayor detalle esos puntajes, esas posiciones. Se empiezan a definir un poco el cuadro de medallerías. Como les dije anteriormente, el programa corto que es el que han realizado en el día de hoy tiene un valor del 25%, mañana que presentan el largo, ese tiene un valor superior, el de 75%. En esos en promedian se hace una tabla de victorias y sale el cuadro de medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Para mañana, mi estimado Jairo, ¿qué se puede esperar, qué se puede prever aparte de este nivel sorprendente que también nos ha sorprendido el día de hoy? Bueno, tenemos programas largos de todas las categorías, terminación de figuras también de junior y varón y mayores, tanto damas como masculino. Creo que tendremos los programas largos de pareja. Tendremos programas largos de pareja de alto de las categorías de… De las categorías tendremos programas cortos de senior, varones y junior, varones. Y los style dance de junior y mayores, tanto de damas como caballeros. Igualmente tendremos las figuras 3 y 4 de las categorías cadetes y infantil. Y senior, varones. Y el programa largo de las damas. Notas para David Cristancho. En este momento para los elementos técnicos, nos registra 3, 7, 4, 3, 4, 8. Y en los elementos artísticos, 3, 3, 5, 4. Para el deportista que cerraba la competencia en la categoría cadetes. Para meternos ahora en lo que es la categoría juvenil. Ahora categoría juvenil en damas y varones, jóvenes entre los 15 y 16 años. La categoría ahora protagonista en competencia. Dice también el saludo de Norbay Betancur Manrique. Blanca Sáchica dice, por favor transmitir las categorías senior y junior. Le contamos que estamos haciendo todo lo posible. Lamentablemente elementos técnicos de la transmisión a través de streaming, a través de este sistema que es muy bueno. Bueno, también nos obliga a cortar a las 4 horas de haber iniciado esta transmisión. Y infortunadamente ese elemento técnico es ya imposible ya de resolver, ¿cierto? Después de tener 4 horas, pues se cae la señal. Y por tanto, si pedimos disculpas a todos quienes nos observan esta situación. Bueno, quería saludar a Blanca Sáchica, la mamá de Valentina Polinar, que es la deportista por Bogotá, que va a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Claro, ese saludo especial, yo me imagino conectada para... Ella está conectada, ella es la que me dice, Jairo, hable más pasito, Jairo, hable más duro, Jairo, mire lo que dice, y ya. Bien, interesante, qué buen mensaje. Agradecemos que esté ahí en conexión, por supuesto haciendo sus observaciones. Son muy importantes para nosotros tener esas percepciones de las personas que nos observan. De los papás, son los papás los que están más que todo pendientes de sus hijos y eso me parece fabuloso. Y aquí nosotros los estamos cuidando, tanto los entrenadores como los delegados. Así es, sí señor. De la categoría, bueno, ya pasamos en esta transmisión, la categoría infantil, cadetes en el programa corto. Ahora es la categoría juvenil, veremos movimientos más seguros. Hemos hablado de que cuando vamos aumentando nivel en edades, se ven, digamos, por así decirlo, niveles más perfeccionistas al respecto. ¿Usted conoce, Nicole, este proceso y qué podríamos decir de la categoría juvenil que tenemos a continuación? Pues como dije anteriormente, a medida que avanzan las categorías en edades, la exigencia técnica es mucho mayor. Entonces veremos saltos de más vueltas, veremos saltos más justos, veremos más dificultad en los giros y en los trabajos de pie. Eso veremos en esta categoría. Bueno, también quiero decirles que creo que hasta ahorita, y que los puedo acompañar, ya me tengo que retirar porque tengo una deportista que tengo que ir a preparar para la competencia de mayores. Les agradezco mucho. Qué pena las incomodidades que hemos pasado aquí, de pronto por no poder hablar fluidamente como se debe, pero hacemos todo lo posible. Agradezco mucho su atención. Gracias a usted, por supuesto, Jairo Suárez de Bogotá por su aporte. Lo esperamos mañana y una vez lo comprometemos para que en los espacios que obviamente no tenga que dirigir, que cumplir con esos compromisos, pues esté con nosotros en esta transmisión entregándonos todos sus conocimientos. También nos quedamos acá en transmisión con Nicole, por supuesto, desde la delegación de Cundinamarca entregándonos todo este potencial en conocimientos, ilustrando mucho a nuestros televidentes porque seguramente muchos de los que están conectados son padres, son conocedores del patinaje artístico, pero muchos también pasan, no conocen el deporte. Y acá lo que queremos generar precisamente es también conocimiento, formación sobre el patinaje artístico para que siga creciendo la modalidad en adeptos, en cobertura y, por supuesto, a nivel deportivo. En este momento saludamos a Diomari Betancur Marín, que dice vamos Jero, dice que es de Caldas, desde Manizales presente Paula Jimena Peláez. Y ahora inicia la competencia con Vanessa Saldarriaga de Cundinamarca. ¡Gracias! 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 Bueno, la deportista Vanessa Saldarriaga! Bueno, la deportista Vanessa tuvo algunos errores en sus elementos no completos saltos. Entonces, digamos que ese es un mayor error por el que los jueces pueden deducir o descontar en su calificación en la nota A. Es una deportista que tiene buenos giros, tiene un buen trabajo de piso, sin embargo, a ella le afecta mucho el tema de los saltos. Tenemos cuál es la apreciación que tienen los jueces acerca del programa de esta deportista de Cundinamarca. Así es, estamos a la expectativa de la calificación de la deportista Vanessa Saldarriaga de Cundinamarca que abre precisamente el panorama para lo que corresponde a la categoría juvenil en el programa corto, primero en las damas y posteriormente vamos a los varones. Según la planilla, vamos a continuación con la deportista Isabela González Mejía del Valle y esperando, como hemos dicho, las notas de esta deportista primera en presentarse, Vanessa Saldarriaga de Cundinamarca. En lo que corresponde también a los varones de esta misma categoría juvenil, ¿conoce usted algo al respecto? Solamente ha inscrito un deportista, Jerónimo Gallo, en la liga de patinaje del Caldas. Sí lo conozco desde hace mucho tiempo, un deportista que viene haciendo proceso con el entrenador Mauricio de la liga de Caldas. Caldas está en crecimiento, está en formación, pues digamos que el único inconveniente es no tener competencia en su categoría para que el chico se esfuerce un poco más. Es un buen deportista, hace un buen trabajo, pero deberíamos tener más deportistas en esta categoría. Es como la renovación generacional de los junior y de los senior. Y ya hemos visto en las anteriores categorías, pues por lo menos hay tres deportistas en cada una de ellas que vienen haciendo proceso. Tal vez acá hubo un bache y lamentablemente es un deportista que no puede foguearse con otros compañeros. Pero eso puede ocurrir digamos por este año, a menos que se solicite un ascenso para que tenga competencia en el siguiente nivel técnico, categoría, que sería muy bueno porque se desarrollaría plenamente con mejores condiciones su nivel técnico. Nos entregan las notas de la deportista Vanessa Saldarriaga, 4-1, 4-1, 4-2 y 4-1 en los elementos técnicos y en los artísticos 5-2, 5-2, 5-3, 5-3 y 5-3. Como dije anteriormente, el castigo por no tener los elementos completos se ve reflejado en la nota A. Ya se prepara la siguiente deportista, está en posición, espera la interpretación para comenzar su rutina y seguramente a diletarnos con lo mejor del patinaje artístico. Aquí en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico que es posible gracias a la Federación Colombiana de Patinaje, a la Liga de Patinaje de Antioquia. Vemos a la deportista Isabela González Mejía realizar su presentación y hablemos un poco de esos elementos técnicos que empieza a ejecutar hasta el momento de buena manera la deportista Isabela. Bueno, inicia con la combinación de saltos que fueron justos, dobles, es una deportista que es la actual campeona de la categoría de ella, viene del Valle del Cauca, se ha destacado durante los dos primeros eventos nacionales en esta modalidad, vamos a ver en este evento si mantiene su puesto, ya ejecutó un salto picado doble. Continúa con entrada en travel para realizar un giro externo adelante, mantiene sus tres rotaciones, una buena salida, buena ejecución, también con una buena interpretación de la música, buen manejo de trabajo de pie, trabajo de piso. Movimiento corporal que se ve acorde a la interpretación musical. Realizó el axel, falló, sí, en esta modalidad tienen que interpretar la música que ellas escogen y transmitirle eso al público, sea una música triste, una alegre, una lenta, ellos tienen que hacer una excelente interpretación y una excelente interpretación corporal y gestual. En sus épocas como deportista, ¿cuáles eran las interpretaciones preferidas por ustedes? Bueno, en estos momentos, anteriormente era la música clásica, música también con mix, música tropical, pero que tuviera una muy buena interpretación, en estos momentos la gente puede utilizar música vocalizada y creo que le da un plus a las presentaciones de los deportistas. Finaliza pues la presentación cuando vemos el replay, gracias a este sistema increíble de transmisión a Santiago Montoya y en el máster, posibilitando esas repeticiones de los mejores momentos, unas ejecuciones que en el momento del replay se ven bastante vistosas, compañera. Se aprecia en la cámara lenta donde se ve si el elemento se ejecutó a la perfección o si tuvo algunos errores. Esperamos a continuación las notas de apreciación de los jueces de esta deportista, Isabela González del Valle del Cauca. Después de la presentación de Isabela viene Laura Barón de Cundinamarca, una de sus dirigidas también. Sí, una deportista de Facatativá. De ella, ¿podemos hablar algo, anticipar su presentación? En el último evento ocupó la tercera plaza, es una buena deportista que lleva un excelente proceso con el entrenador Sergio Pulido, del municipio de Facat. Espera la calificación, las notas, Isabela González Mejía, allí haciendo muestras también de desgaste físico. Sí, la presentación de un programa cansa al deportista y más como les mencionaba, si el deportista vive al nivel del mar, lógicamente acá le va a faltar un poquito de oxígeno. Jennifer Carreño se pronunciaba frente a la presentación de Isa diciendo, dale Isa. También Carlos Eduardo González dice, buena transmisión, muchas gracias a ustedes por esos comentarios y por supuesto están conectados, intercambiando experiencias. Seguro que están viviendo la transmisión ahí a través de la lente con igual efervescencia, igual emoción que la que nosotros tenemos aquí en el mismo Coliseo, Nicole. Sí, claro. Desde el otro lado de la pantalla están los papitos que de pronto no pudieron venir a acompañar a sus hijos, apoyándolos y mandándoles la mejor energía a todos. Continuamos esperando que se entreguen las notas para Isabela González. Ya viene entonces la nota, si ya no la empiezan a entregar, Nicole. En los elementos técnicos 6, 9, 6, 8, 6, 8, 6, 4 y 6, 8. Mientras que para los elementos artísticos las notas son de 7, 4, 7, 3, 7, 3, 6, 9 y 7, 3. ¿Satisfacción o no con las notas, Nicole? Sí, sí, la deportista tuvo mayor mérito artístico que el técnico, tuvo algunas fallas, pero está ubicada en el momento en la primera plaza. Con ustedes Laura Barón de Cundinamarca en escena en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico. ¡Suscríbete al canal! 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 Finaliza la deportista Laura Barón de Cundinamarca con un buen programa, hizo una buena presentación con elementos justos. Vamos a ver cuál es la apreciación de los jueces respecto al programa de la deportista. Vamos a ver cuál es la que se force, minutos, las notas de la deportista. Vamos a ver qué es la apreciación de las notas de Laura Barón. para ir promediando esta categoría juvenil en damas, ya vendrán también los varones. Gracias. 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 6563-6767 en los elementos artísticos ahora en escena tenemos a Nathalie Villegas Ovalle vamos a ver que está la presentación de esta cuarta deportista en lo que tiene que ver a la categoría juvenil en Programa Cor Nathalie Spoke Up She said leave this one alone She could tell right away It was back to the bone 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 A thousand hearts For a man to chew Break the cash for the baby One and two One of yours is pretty baby Yours and yours alone Here to tell you honey Back to the bone 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una deportista completa, en la parte técnica, en la parte artística también trató de hacer el máximo de interpretación. Vamos a ver qué apreciación tienen los jueces acerca de este deportista de Bogotá. Un deportista que tuvo también su presentación ahorita en las parejas. A propósito, en el patinaje artístico hay unos deportistas que realizan su presentación individual en parejas y que se especializan en una de las dos. O de por sí, digamos, por tener ese buen nivel técnico, ¿es bueno en los dos o se puede especializar más en uno? Pues depende, hay deportistas que se especializan, no son la modalidad, pero hay deportistas que gustan de hacer dos modalidades. Digamos, esta deportista, Natalia Villegas, hace también pareja de alto con un deportista de Cundinamarca que se llama Sebastián Lemus. Estos dos deportistas se destacan en Libre y por consiguiente se hizo una muy buena unión en la pareja de alto. Estos deportistas tienen excelentes resultados a nivel nacional. Sebastián en Libre es el segundo deportista clasificado para los centroamericanos y del Caribe. Él estará viajando la próxima semana a presentarse en Libre. Bueno, excelentes datos, gracias Nicole por entregarnos esa actualidad, por contextualizarnos en lo que tiene que ver a los deportistas, también en las modalidades, todo el acontecer del patinaje artístico en esta transmisión del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico. Nos entregan las notas entonces ya en los elementos técnicos de la deportista Natalia Villegas Ovalle, 596053-6353. Y en los elementos artísticos 6, 7, 6, 8, 6, 1, 7, 1 y 6, 1. ¿Qué tal la puntuación, las notas para esta deportista? A esta deportista la penalizaron en el mérito técnico. Como podemos observar, las notas del mérito artístico están mucho más altas que las del mérito técnico. Entonces fue penalizada la deportista. En este momento tenemos a Ana Sofía Aristizábal, deportista de la Liga de Antioquia, haciendo su presentación. La Liga de Antioquia La Liga de Antioquia La Liga de Antioquia La Liga de Antioquia Bueno Nicole, ¿qué tal la presentación de Ana Sofía Aristizábal Bustamante? ¿Hay satisfacción en el público? ¿Cómo puede usted leer este contexto? Sí, el público está muy satisfecho. Tiene una gran barra de los deportistas y los papitos de la Liga de Antioquia. Tuvo una buena presentación, a excepción de un problema en el primer elemento técnico obligatorio, que le podría restar puntos de restos. Tiene muy buenos giros. La combinación fue justa, la combinación fue justa, el trabajo de pie y la interpretación fue muy bueno. Vamos a ver si la apreciación de los jueces es la mejor para esta deportista de Antioquia. Ana Sofía Aristizábal Bustamante fue la quinta deportista en presentarse en la categoría juvenil. Ya solo nos depara la presentación de Zoraida Casallas de Cundinamarca para poder cerrar en lo que corresponde a las damas en la categoría juvenil y así conocer estos mejores promedios. Hasta ahora, a ver, recordemos de las presentaciones más destacadas, tal vez Nathalie Villegas, Isabela González, en lo que corresponde a esta categoría juvenil. Sí, son las mejores presentaciones hasta el momento. Vamos a esperar la puntuación de Ana Sofía para ver si entra dentro de estas tres deportistas que hicieron un excelente trabajo. Acá vemos que se le resta 0.4 en la nota A, está penalizada, como dije, por el problema, el pequeño error que tuvo en el primer elemento. Esperemos que no le deduzcan demasiado. Y salen ya las notas. Vamos a entregárselas a todos ustedes televidentes en las notas técnicas 6668, 6663 y 699. Y para los elementos artísticos, unas notas de 6871, 7065 y 73. ¿Qué tal después de estas notas? Sí, efectivamente se refleja una buena apreciación artística de parte de la deportista, con muchos cambios y manejo de piso, trabajo de pie. En este momento ocuparía la segunda plaza. Después de Isabela González, que sigue manteniendo como se domina. Sí, después de Isabela González, sí. Se viene entonces Zoraida Casallas, de Cundinamarca, me imagino que también bien referenciada por usted. Sí, una deportista de Chía. Ella ha realizado un gran trabajo con la entrenadora Pilar Ruiz, quien ha llevado su proceso desde que era muy chiquita, desde prácticamente los cinco añitos. Que la conozco y sé el trabajo que ha realizado esta deportista. ¡Gracias! 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 Ahí estuvo la presentación de Zoraida Casalles de Cundinamarca, la última deportista en la categoría juvenil en este programa corto. ¿Qué tal esa presentación? ¿Cómo la vio Nicole? No, tuvo su máximo deportista en el programa corto. Falló en los elementos obligatorios que le restan puntos en la calificación A. En los demás elementos tuvo seguridad y fueron justos. Lamentablemente falló en el salto picado y en el giro. Y un poco en el contenido artístico. Hay que desarrollarlo un poco más con esta deportista. Tenemos las calificaciones de los jueces respecto al programa presentado por esta deportista. Así es, vamos a esperar entonces las notas de esta última deportista en la categoría juvenil. Vamos a venir con los caballeros en la categoría juvenil. Lo más bien, el caballero, porque ya lo referenciamos que para esta categoría solamente está Jerónimo Gallo Pineda del departamento de Caldas. Pero seguro que también será una muy buena presentación a pesar de no tener un contrincante en el escenario. Sí, él es un deportista disciplinado y nos mostrará un buen proceso, un buen programa corto en su categoría. Espera, Soraya y de Casaya. Recordemos que mañana la programación comienza a las 7 de la mañana aquí en el Coliseo de Iván Ramiro Córdoba del municipio de Río Negro. Y la transmisión comenzará a las 4 y media de la tarde. Cuando estemos promediando la competencia del programa largo en la categoría cadetes en damas y en varones. Mañana transmitiremos también el programa largo en juvenil, damas y varones. El programa corto en senior varones, programa corto en junior varones. El steel dance en junior damas. También en steel dance en senior damas. Y en horas de la noche tendremos las competencias de steel dance en senior, junior, en lo que corresponde a varones. Y programa largo en senior damas. Una programación bien nutrida para lo que será el segundo día de competencias. Y a pesar de que hoy ya estamos en el primer día, de que estamos comenzando, definitivamente el tiempo pasa muy rápido. Y ya estamos cerrando esa primera jornada de competencias. Sí, el tiempo pasa muy rápidamente. Aquí felicito a la Liga de Antioquia por el esfuerzo para mantener la transmisión de las categorías junior y senior de los deportistas. Ya que a pedido del público del Facebook Live se va a mantener hasta la última modalidad en el día de hoy. Sí, a pesar de que ya llevemos más de siete horas transmitiendo, acá estamos en pie para entregarles todo este acontecimiento a todos ustedes. Notas para Soledad Casaya. 6-2, 6-0, 6-4, 6-2, 6-2. En los elementos técnicos y artísticos. 6-3, 6-2, 6-5, 6-3 y 6-4. ¿Cómo ve ese panorama? Sí, realmente es la nota justo para ella. En el tema técnico falló, en el tema artístico no fue muy contundente. Vemos que la primera posición sigue siendo la de Isabela González de la Liga del Valle. En la segunda posición Ana Sofía Aristizábal y en la tercera posición Natalia Villegas. En la cuarta posición está la deportista Zoraida Casayas. Posiblemente esto cambie el día de mañana en los programas largos. Jerónimo Gallo Pineda, con ustedes del Departamento de Cálvez. El Departamento de Cálvez. El Departamento de Cálvez. El Departamento de Cálvez. Finaliza la presentación de Jerónimo Gallo Pineda, con algo de dificultades ahí al final. Sin embargo, trató de hacer todo su mejor esfuerzo y en las mejores imágenes. Juan de Nicol también tiene su apreciación acerca de la presentación de este hombre del Departamento de Cálvez. La presentación del Departamento de Cálvez fue una presentación justa. El Departamento de Cálvez mostró su nivel técnico. Como dijimos, él entró con Mauricio, un deportista destacado en su época en la Liga de Caldas. Asistió a varios mundiales y es un deportista de primera. Este deportista ahora es el entrenador de Jerónimo y esperamos que en un futuro muy lejano, Jerónimo tenga un nivel igual o superior al que tuvo su entrenador. Ahí está pues esperando Jerónimo. Cuando nosotros también nos aprestamos para lo que será la categoría Senior en el programa corto, en Damas, recordemos que para Senior y Junior solamente en el día de hoy tendremos las damas. Cuando damos ese saludo, ahí está expresando su felicidad, su satisfacción. Blanca Sáchica que dice que muchas gracias a la Liga de Patinaje de Antioquia y Dios los bendiga por lograr esta transmisión para los que no podemos estar allá. Ese es el premio definitivamente, Nicole, a todas estas salas de transmisión, a todos estos esfuerzos de la Liga de Patinaje de Antioquia en cabeza de sus directivos, de Liga Deportiva TV y este equipo de trabajo, en el cual también está muy agradecido con usted en el día de hoy, Nicole, por sumarse a esta transmisión y con esas experiencias ilustrar a todos nuestros televidentes. Sí, más que nada, también agradezco a la Liga de Patinaje de Antioquia por esta transmisión, por llevarle estos momentos del evento más importante del año a los papitos, que no se pudieron hacer presentes. Acá como lo dice la señora Blanca Sáchica, es la mamá de Valentina Polinar, la deportista que por Bogotá está clasificada a los centroamericanos y del Caribe, no pudo viajar con su hija y lógicamente la está viendo por este Facebook Live y a Ñona puedes verla y estar aquí presente para ver cómo se maneja el podio de la categoría Junior Damas, que es la prueba que a continuación tendremos aquí. Nos entregan, Nicole, ya las notas del deportista Jerónimo Gallo, en la nota técnica 4952-5051-50 y para los elementos artísticos 6-3, 6-6, 6-4, 6-5 y 6-4. ¿Unas notas consideras justas o cómo, Nicole, para la prueba? Sí, sí son justas. El deportista fue penalizado en el mérito técnico, como vemos las notas de la calificación A son más bajas que la de la B, aquí se aplicó una penalización por falta en alguno de los elementos obligatorios. Recordemos que el programa corto es obligatorio. Se viene el turno de la categoría Senior. Estos deportistas han tenido una gran figuración en diferentes certámenes internacionales y acá las veremos ya en escena en este momento. Ya vendremos entonces con senior y con la categoría a ver junior para que cerremos también esta jornada de competencias. Aquí como lo mencionamos anteriormente el nivel es mucho más alto que en las categorías de infantil, cadetes y juvenil. Aquí veremos mayor interpretación, mayor nivel técnico, unas presentaciones mucho más complejas que las primeras y lógicamente notas más altas. Ahí estamos viendo el escenario deportivo en óptimas condiciones, también el espacio para el calentamiento de los deportistas, también algunos entrenadores en su observación ajustando los últimos detalles para lo que serán estas últimas presentaciones de la primera jornada. En el marco de este Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico que se prolongará hasta el próximo domingo. Mañana programación desde las 7 de la mañana y transmisión desde las 4 y 30 de la tarde. El domingo la programación comenzará también a las 7 de la mañana y finalizará eso de las 4 de la tarde con la premiación en donde conoceremos los deportistas, las ligas que cumplen una función, una destacada actuación en este Nacional Interligas. Ahí está el momento pues de calentamiento, momento inicial para las deportistas en la categoría Senior. ¿Y cuántas en total? Vemos inicialmente 4 deportistas, Nicole. Este es el grupo 1, ahí vemos creo que hay 7 u 8 deportistas, este grupo se va a dividir en 2 libres. Correcto, entonces dos grupos, entre ellas están entonces Valentina Caballero Duque de Bogotá, Vanessa Ayala Betancur de Boyacá, Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, Karen Michels de Cundinamarca, Sandra Díaz de Cundinamarca, Astrid Carolina Váez a costa de Antioquia y Nathalie Otalora López de Bogotá. Sí, recordemos que Nathalie participó en los Bolivarianos en el año… Gracias. 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 en la marca B, tendremos unas notas muy bajas para la deportista Vanessa Ayala. Precisamente ahí se observa la reducción con elementos técnicos en las notas de 3-1, 3-1, 3-3, 3-3 y 3-4 y en los elementos artísticos 4-4, 4-4, 4-6, 4-6 y 4-7. Aquí inicia su presentación la deportista Daniela Sandoval de la Liga de Bogotá. Es una deportista que también tiene una gran trayectoria. En estos momentos está hablando con el panel de jueces. Creo que para que por favor la dejen ver si hay piedritas que caen de las licras de los demás deportistas para evitar algún tipo de accidente o que falle los elementos técnicos. Bien, en la presentación entonces se prepara Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, tercera deportista en la categoría senior, programa cortos. Ya se ubica. ¿Están evaluando condiciones? Hay goteras. Como está lloviendo hay goteras en el espacio y también esto dificulta la presentación del programa corto de la deportista. Primero las condiciones de seguridad, condiciones de integridad física de los deportistas y la verdad son un aguacero bastante fuerte que puede filtrar algunas gotas de agua y armar algunos charcos aquí en este coliseo del municipio de Río Negro cuando ya se adelantan algunas labores logísticas para poder remediar este tema y poder finalizar entonces esta presentación. Vamos a ir, mientras tanto, mientras este brello en corte de comerciales ya regresamos Nicole para continuar con este remate, transmisión remate de la primera jornada del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico. Gracias por ver el video. 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 El municipio de Río Negro es protagonista de este campeonato, de este campeonato nacional. Interligas de Patinaje Artístico, ya en estas horas de la noche empieza a caer un fuerte aguacero sobre el oriente antioqueño y en este momento se debe hacer una pausa para garantizar las condiciones de seguridad, algunas filtraciones en el techo, algunas goteras que ponen en riesgo precisamente la integridad de los deportistas. Por eso se garantiza primero esta situación para poder avanzar mientras se prepara la deportista Daniela Sandoval Gómez de Bogotá para realizar su presentación. Ya tuvimos a Valentina Caballero en escena y a Vanessa Ayala, con un mejor promedio Valentina Caballero, unas muy buenas notas, Vanessa Ayala tuvo algunas dificultades y eso se vio reflejado también en las diferentes notas asignadas, tanto en los elementos técnicos como artísticos. En este momento cuando avanzamos en la categoría senior del programa corto en damas, ya han anunciado la posibilidad para reanudarse la competencia y ahí viene Daniela Sandoval Gómez de Bogotá para realizar su presentación. Inicia entonces la presentación Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio una interpretación bastante suave, bastante delicada, dulce en la competencia. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá. Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá, al inicio de Bogotá. ¡Gracias! Ahí finaliza la presentación la deportista Daniela Sandoval Gómez de Bogotá, tercera deportista. Vamos a esperar lo que serán las notas para ver cómo podemos compararla con las deportistas Valentina Caballero y Vanessa Ayala, que ya finalizó. Vemos en algunas imágenes algunas dificultades que tuvo la deportista, sin embargo también algunos elementos técnicos bien ejecutados. Sí, la deportista Daniela Sandoval nos presentó un programa en la base de artístico, lamentablemente tuvo problemas en sus elementos obligatorios que le restarán puntos en la nota de los jueces en el mérito A y en el mérito B por la caída. Es una deportista que tiene un buen dominio de pie, de trabajo de pie, buenas ejecuciones, pero como les digo, en los elementos obligatorios falló y eso es causal de penalización de parte del cuerpo de jueces. Y ya son casi las 11 de la noche y mire, todavía siguen acompañándonos, hay las delegaciones, nos sigue acompañando algunos padres, público en este coliseo del municipio de Río Negro, Iván Ramiro, Córdoba. Gente que es amante al patinaje y a pesar de que mañana también hay que madrugar antes de las 7 de la mañana, los deportistas estarán acá, muchos para comenzar las competencias de este sábado. En donde en la categoría senior, en la prueba de figuras, la rama femenina dará a la apertura para las competencias de mañana sábado 28 de julio. Ya están próximas a entregarnos las notas, esos resultados de la deportista Daniela Sandoval Gómez y precisamente ahí están, en las notas de nivel técnico. 6-5, 6-4, 6-3, 6-3 y 6-4 para las notas del elemento artístico, 6-5, 6-3, 6-2, 6-2 y 6-4. Unas notas, digamos, mejor promedidas que las deportistas que anteriormente se presentaron, Nicole. Sí, Daniela es una deportista más completa que las demás deportistas, no tuvo mucha afectación en su parte técnica, hasta el momento va de primera dentro del grupo. Vamos a ver, está el siguiente deportista que se llama Karen Maicos de la Liga de Cundinamarca. ¿Qué pasa así? ¿No era la interpretación tal vez? ¿Alguna novedad? Posiblemente esté equivocado el tema musical en la memoria USB que se entregó por parte de la Liga o no inició en el segmento que generalmente ya inició. Va a retomar entonces la deportista, nuevamente se vuelve a ubicar desde su punto de partida, cuando sigue arreciando el aguacero. Lo escuchamos aquí en el coliseo, esperamos que no hagas tragos, algunas goteras sobre este escenario. Ahora sí la presentación de la deportista Karen Maicos de Cundinamarca. ¡Gracias! 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 Gracias a su presentación Karen Maicos de Cundinamarca! ¡Gracias! ¿Qué tal estuvo según su apreciación Nicole, la deportista que comparte precisamente sus colores? La deportista Karen Maicos hizo una excelente presentación, demostró un nivel técnico superior, está manejando elementos más complejos dentro del programa, los giros, los saltos y el doble axel fue justo. Esperamos que con estos elementos la apreciación de los jueces sea, el puntaje sea mayor, es la deportista que mejor programa ha realizado dentro de las cuatro primeras. Vamos a ver qué opinan los jueces de esta deportista. Hasta ahora, en la presentación anterior había estado Daniela Sandoval con mejores notas en una segunda posición, hablando en esas notas de un promedio, estaba Valentina Caballero y más atrás estaba Vanessa Ayala. Vamos a ver qué tal, si le favorece o no las notas a la deportista Karen Maicos cuando todavía faltan por venir en la categoría senior otras tres deportistas. Ellas son Sandra Díaz de Cundinamarca, Astrid Carolina Báez a costa de Antioquia y Nathalie Otalora López de Bogotá. La deportista que tenemos referencia, estamos en mención, es una de las deportistas favoritas para quedarse también con esta prueba. Hoy en el programa corto, en la categoría senior, ya están próximos a darnos las notas de Karen Maicos y ahí salen precisamente. Usted lo dijo, usted lo afirmó y es cierto. En las notas técnicas, 7371, 7170 y 770, mientras que para los elementos de análisis artístico, las notas y los registros son de 757373737374. Nada, diferencia considerable, ostensible con relación a las otras deportistas, Nicole. Sí, hasta el momento ocupa la primera posición dentro de las cuatro primeras. Tenemos que esperar a que se presente la deportista de Antioquia, la deportista de Bogotá y la deportista de Cundinamarca. El turno ahora es para Sandra Díaz, también de Cundinamarca, deportista número 6 en lo que corresponde a la categoría senior en el programa corto. Ahí está Sandra Díaz, desplazándose por el escenario de competencia. Y están las deportistas generando ese momento de calentamiento, reconociendo también el territorio, señalando algunas situaciones que puedan presentarse ya listas y prestas para realizar su presentación. El Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico es posible gracias a la Federación Colombiana de Patinaje, por supuesto la Liga de Patinaje de Antioquia. También es posible gracias al esfuerzo, a la Articulación de Indeportes Antioquia, al Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA, la Alcaldía de Río Negro, el IME Río Negro y Patin Sport. Gracias por ver el video. 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 Continuamos desde el Coliseo Iguan Ramiro Córdoba del municipio de Río Negro. No para la lluvia, el frío también está pegando fuerte. A pesar de que en Cundinamarca también realiza, usted tiene muestras también de frío, ¿en dónde usted vive? ¿A qué promedio de clima estamos, Nicole? 23, 24 grados, pero la verdad es que en Cundinamarca tenemos todos los climas, todos los pisos térmicos, entonces la semana pasada estábamos en mesitas del colegio haciendo evento, veníamos de calor. Claro, ya llegan justo para el frío, ¿en cuántos grados podemos estar en este momento? 20, no, 19 grados, 18, está haciendo bastante frío. Bueno, se viene la presentación entonces de Sandra Díaz de Cundinamarca, estaban arreglando algunos aspectos frente a algunas goteras porque sigue cayendo agua sobre el municipio de Río Negro. Sin embargo, ya todo está presto y ahí en escena Sandra Díaz de Cundinamarca. Gracias. 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 Sandra Díaz, finaliza su presentación, la deportista de Cundinamarca, que nos mostró elementos interesantes ahí frente a las mejores imágenes, algunos momentos también un poco dudosos, ahí con algo de esos sobras, sin embargo, supo resolverlo la deportista. Sí, tenemos la presentación de Sandra, tuvo algunos inconvenientes en sus elementos obligatorios, esto le restaría puntos en la nota A, cayó en dos elementos obligatorios, en el otro, a pesar de presentar dificultad, tuvo un pequeño tropiezo, pero, esperemos que no le afecte demasiado, es una deportista al igual que Karen Maicos, que se está preparando para una buena competencia con Natalia Otálora. En estos momentos, pues, no se dio, puede que sea el día de mañana, el día de domingo, en el programa largo, en donde realmente se ubica ya el podio de campeones. Vamos a esperar entonces las notas de la deportista, recordamos que es la sexta presentación en la categoría senior de este programa corto, ya nos quedaría por la presentación de otras dos deportistas, ellas son hasta Carolina Báez, Acosta de Antioquia, y Natalia Otálora López, de Bogotá, para completar, en la categoría senior, la presentación de estas damas. Sandra Díaz, espera entonces las notas. También falta por ejecutarse en este escenario, en la programación de hoy, la programación de la categoría junior, ya nos empiezan a entregar, ya nos empiezan a listar lo que es la puntuación, las notas de la deportista Sandra Díaz, del departamento de Cundinamón. Vemos que tiene una aducción de 0.4 en la nota A, eso le va a bajar, y en la nota B también se le bajó. A continuación tenemos a la deportista Astrid Carolina Báez, de la Liga de Antioquia. Astrid Carolina Báez, de la Liga de Antioquia, y Natalia Báez, de la Liga de Antioquia. Astrid Carolina Báez, de la Liga de Antioquia, y Natalia Báez, de la Liga de Antioquia. Astrid Carolina Báez, de la Liga de Antioquia. ánise battuamente por ejecutarse en la pausa de luna, etc. A continuación tenemos a la importancia de Báez, de la Liga de Antioquia, y Natalia Báez, de la Liga de Antioquia ¡Gracias! 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 Desde los 10 añitos, tiene una carrera deportiva bastante larga y actualmente es una deportista destacada en figuras y en libre, en su categoría. ¡Gracias! Ahí está en pantalla el profe Oscar, también Astrid Carolina Baez, Acosta, deportista antioqueña, que espera las notas y poderse ubicar bien hoy en este programa corto para poder también tener con el otro 75% restante precisamente unas buenas notas y ubicarse muy bien en su categoría, en la categoría senior, en el campeonato nacional. Interligas de Patinaje Artístico, salen las notas, 6263, 626061 en los elementos técnicos y para la nota artística 6667, 6664 y 67, Nicole. En este momento Astrid diría en la cuarta posición, no perdón, en la tercera. Porque está Karen, por encima estaría Karen, también miramos a verla. Sandra Díaz. Sandra Díaz, correcto. Y en la tercera posición estaría Astrid, tercera, cuarta. Bueno, es turno de presentar a la deportista Natalí Otalora López, debutada, la deportista que usted, Nicole Llanos, hacía mención, una gran deportista, un gran despliegue y miremos su presentación. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a esperar entonces que se dice para Natalie, aunque la verdad en su rostro también evidencia que no fue el mejor momento y precisamente eso también es el patinaje artístico en donde hay momentos donde se está conectado, donde se está prendido y donde por diferentes motivos pues también puede pasar lo contrario en ocasiones. Sí, efectivamente hay veces que hay altas y bajas. Entonces, digamos que como dicen, Natalia hoy no se levantó con el pie derecho. Esperemos que el día domingo tenga una mejor presentación y que se recupere en el medallero con un buen, o mejor dicho, con un excelente programa largo. Así es, puede tener entonces el desquite y ese que tiene digamos un mayor porcentaje, un mayor peso, puede ser el desquite, puede ser revaluar la condición para salir adelante de esta situación. Sí, efectivamente, 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 este programa largo tiene un valor del 75% y posiblemente la tabla cambie, esperemos que bueno, sí a favor de Natalie, pero también a favor de las deportistas que están en primera y segunda posición, como son Karen, como son Karen, Sandra y la señorita Astrid Carolina Báez. Bueno, llegan las notas para la deportista en sus elementos técnicos, son de 7-2, 7-1, 7-2, 7-4 y 7-2, mientras que para los elementos artísticos 6-8, 6-8, 6-9, 7-1 y 6-9, de todas formas, unas notas bien altas para la deportista. Sí, la deportista estaría en la segunda plaza, estaría primero Karen Michaels, Natalie Otalora y Sandra Díaz. Pues, más tarde, la mesa de cálculo entregará un parte de la ubicación de estas deportistas de senior. Bueno, Nicole, a usted y a todos los televidentes, ya nos vamos adentrando en esta parte final de la transmisión, también de las competencias del día de hoy, donde hasta el último momento les hemos llevado a ustedes las emociones de este campeonato nacional, Interligas de Patinaje Artístico. Bueno, ¿qué se viene ahora? La presentación de la categoría junior, esta categoría en competencia, con 11 deportistas. Tenemos 11 deportistas, en este primer grupo tenemos a una deportista bastante destacada, pertenece a la Liga de Antioquia, Catalina Fajardo. También tenemos dos deportistas de Cundinamarca, Karen Ramírez, Gabriela Zapata y una deportista de la Liga, de una nueva Liga, de una Liga Emergente de Santander. Tolima también, pero Tolima está en el segundo grupo. Bueno, estas son entonces las deportistas que se presentan en la categoría junior. Vamos a corte y ya regresamos para ver las competencias de este último bloque de deportistas en la categoría junior. Les llevaremos a ustedes en el primer día de competencias a través de Liga Deportiva T. Liga Deportiva T. Liga Deportiva T. Liga Deportiva T. Nos conectamos para llevarles a todos ustedes esta última parte de la transmisión. En esta primera jornada, hoy viernes 27 de julio, en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico. La categoría en competencia en escena a continuación será la Junior. 11 deportistas serán las que tengan la presentación. Ya repasamos con Nicole, precisamente los departamentos, las ligas que tienen representación para esta competencia, para esta prueba. En el programa corto, en damas, en esta categoría Junior. Finaliza calentamiento. Ya están anunciando entonces oficialmente el comienzo de la competencia. La primera deportista en estar en escena, en realizar su presentación. Será Mariana Guzmán Balbuena, de la ciudad de Bogotá. De esta categoría, Nicole, ¿tiene referencias también? Ya hablamos de la Senior, de la Junior, ¿también hay algunas referentes de las cuales podamos tener referencia? De referencia, tenemos a Catalina, como ya lo mencioné. Tenemos a Verónica Gómez Londoño, de la Liga de Antioquia. Tenemos a Daniela Porras, de la Liga de Cundinamarca. Esas son como las referencias. En competencia, Mariana Guzmán Balbuena, Bogotá. Aquí a unas les puede ir mejor que a otras, dependiendo de las condiciones. Se viene entonces para realizar su presentación la deportista Mariana Guzmán Balbuena, de Bogotá. Ahí ya llega entonces para ubicarse y realizar su presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues la actitud de la deportista no es la mejor, no sé si ya será el cansancio de la hora o no sé qué otro factor, pero sí se le nota a la deportista como la tristeza por lo que presentó en pista. La verdad que en el patinaje artístico es bien interesante observar el tema de cierta forma la paciencia, el aceptar esas condiciones porque vemos que caen y aún así hay que mantener la sonrisa, la buena actitud frente a situaciones muy normales de la vida donde una persona cae y le va a dar desazón, le va a dar sentimientos contrarios, pero el patinaje artístico, ¿cómo se maneja eso? Usted que también ha hecho el papel de entrenadora, deportista. Pues tanto como entrenadora no, yo estaba más del otro lado de la mesa, siendo juez y eso hace parte, bueno el deportista hace parte de la concentración, de la preparación, de saber manejar el estrés, pre-competencia, post-competencia y de pronto ya no lo manejó de la mejor manera, estamos esperando que decide el panel de jueces. Pre-competencia, Mariana Guzmán, Bogotá. Nuevamente se presenta la deportista, le recordamos que el programa se juzgó hasta el punto donde hubo la interrupción externa y para allá los jueces juzgan. Perfecto, tiene entonces esta oportunidad Mariana Guzmán Balbuena, cuando veíamos las imágenes de repetición, algo de desazón en su rostro, pero ya vuelve y es de la partida, una nueva oportunidad para esta deportista. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nicole, vi la verdad mucho más segura en esta segunda presentación, si bien no valió en muchas de las etapas a esta deportista. Sí, efectivamente estaba un poquito más tranquila, como menos estresada, pero el programa fue juzgado hasta el momento de la interrupción y de ahí para allá se repitió y el juez árbitro le ordenó a los jueces que juzgaran a partir de la interrupción. Entonces, pues la verdad no era muy meritorio repetir todo el programa. No tuvo la oportunidad, se espera entonces una mejora en esas notas, por lo menos en lo que correspondió a la primera presentación. Y a la espera entonces de lo que se da las notas, el puntaje para Mariana Guzmán en Balbuena de Bogotá. Después de esta deportista vendrá Karen Ramírez de Cundinamarca, ¿bien conocida por usted? Sí, es una deportista también que la conozco desde pequeñita, conozco todo su proceso, pertenece a Soacha, al Club Snyder. Es una de nuestras mejores deportistas de la categoría junior. Esperemos que haga un buen trabajo. Lógicamente el nivel de Catalina es superior al de Karen, pero bueno, todo puede suceder en estas competencias. Además cuando decíamos que hay presentaciones, hay momentos enchufados, hay momentos en donde se desconecta uno. Bueno, vienen las notas para la deportista Mariana Guzmán en los elementos técnicos 5-9, 6-0, 5-8, 5-6 y 5-8. Mientras que en los elementos artísticos sus notas son de 5-8, 6-0, 5-8, 5-6 y 5-9. Ya realizan su llamado, ya hace sus primeros giros previos a su presentación la deportista Karen Ramírez, deportista de Cundinamarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tuvo fallas en elementos obligatorios que lógicamente los van a castigar los jueces. Esperemos que no tanto y que la penalización no sea tan alta. La deportista tuvo buenos giros, falló en el doble axel, falló en el saldo picado. En los demás elementos obligatorios no falló. Esperemos la apreciación de los jueces sobre las notas de esta deportista. De todas formas, a vista gorda podríamos decir que puede tener unas notas más altas que la deportista Mariana Guzmán. Sí, sí, claro, ella va a tener unas notas más altas que Mariana Guzmán, lógicamente. Mariana falló mucho más que Karen durante la presentación de su programa. En este proceso de construcción, de mejora, de fortalecimiento de los deportistas, en donde precisamente estos campeonatos son espacios de fogueo, espacios de intercambio, espacios de mejoramiento en los procesos de los deportistas. Tenemos las notas en los elementos técnicos 6-5, 6-9, 6-4, 6-4 y 6-9 para la deportista Karen Ramírez. Mientras que en los elementos artísticos 6-4, 6-8, 6-4, 6-5 y 7 para lo que es estas notas. Para la deportista Karen Ramírez, segunda en presentarse en esta categoría junior en programa corto. Ahora el turno es para María del Pilar Ortiz de Bogotá. Música 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 y 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 finaliza su presentación la deportista maría del pilar ortiz de bogotá una deportista que infortunadamente tuvo algunas dificultades algunas desconcentraciones y seguramente se verán también reflejados en las notas para esta deportista efectivamente la deportista tuvo bastantes fallos en la ejecución de los elementos obligatorios que hacen que se le apliquen una serie de penalizaciones en la nota a y en la nota b y pues creería que estaría con la nota más baja que la de mariana guzmán y aún así pues destacar de todas formas de los deportistas de esa incluida a pesar de que caía siempre de su actitud estuvo firme también para poder separar y continuar en la competencia así digamos que ya tienen una maduración deportiva y saben que y saben que en la competencia mañana estaremos en transmisión desde las 4 y media de la tarde pero recordamos para quienes estén cerca y se quieran animar a mirar físicamente a quien vive en directo la competencia desde las 7 de la mañana en este mismo Coliseo de Iván Ramiro Córdoba en el municipio de Río Negro tendrán en desarrollo las competencias del segundo día del campeonato nacional de interligas de patinaje artístico recordemos que este evento es posible gracias a la Federación Colombiana de Patinaje a la Liga de Patinaje de Antioquia a Indeportes Antioquia Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA Alcaldía de Río Negro IME Río Negro y Patín Sport en este esfuerzo conjunto por llevar este campeonato a todos ustedes las notas para María del Pilar Ortiz 5-3 5-6 6-4-7 5-1 en las notas técnicas y 5-1 5-5 5-8 4-5 y 4-9 en los elementos artísticos efectivamente fue castigada por los errores que tuvo en la ejecución de los elementos obligatorios el turno ahora es para Catalina Fajardo Acevedo de Antioquia ¡Gracias! 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 Gracias. 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 les pude contar las otras medallas porque ya publican las notas para este deportista 7173-6867 para las notas técnicas y en las artísticas 6972-6866 y 70. cero y mire a pesar de las dificultades le da para constituirse en esa primera casilla en ese ponderado cómodamente compañera acá de transmisión cuanto a catalina si no digamos que no fue tan penalizada en las notas les dan para estar en la primera plaza del programa corto esperemos cómo se comporta el grupo respecto a las presentaciones recordemos que nos faltan nos falta dos deportistas de dos deportistas en este grupo una deportista en este grupo y todo el grupo siguiente la deportista que vemos en este momento es gabriela zapata y ella es de cundinamarca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y hable cuando se termina de esa manera, porque habla de un proceso interno también de aceptación, de alegría. Bueno, se vienen las notas, unas notas también bajas con relación a muchas de las otras notas, sin embargo no le importa mucho, las notas son 3-1, 1-9, 3-4, 2-3 y 2-5 en los elementos técnicos y 5-3, 4-5, 6, 4-5 y 4-8 para los elementos artísticos. Como decíamos, la nota refleja en el nivel técnico que en este momento ella tiene y eso es lo que tiene, eso es lo que muestra al público. Se viene el segundo grupo, integrado por Ana Yesenia Plazas del Tolima, Daniela Porras de Cundinamarca, Verónica Gómez Londoño de Antioquia, Joana Valentina Apolinar Sáchica de Bogotá, saludos a su madre, debe estar conectada y pendiente para ver hasta el último momento la transmisión y la presentación de su hija, y Estefanía Ruiz Cuartas de Antioquia, un grupo integrado entonces por 5 deportistas, el que se viene ya en las postrimerías de esta transmisión y por supuesto de este primer día de competencias del Campeonato Nacional, Interligas de Patinaje Artístico, recordamos quién lo hace posible, la Federación Colombiana de Patinaje, la Liga de Patinaje de Antioquia, Indeportes Antioquia, Instituto de Desarrollo de Antioquia IDEA, Alcaldía de Río Negro, IME Río Negro y Patín Sport. Ahí ya girando, patinando sobre el escenario, deportivos a las deportistas, ya ajustamos más de 7 horas al aire, 7 horas seguidas transmitiéndoles a ustedes las incidencias de este Campeonato Nacional, el cansancio va haciendo ya un poco de media, sin embargo, comprometidos con la información veraz, oportuna, para todos ustedes quienes no pueden estar acá, tal vez presentes por diferentes motivos, pero le hacemos sentir que está más acá que nunca. Gracias por ver el video. 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 Es Ana Yesenia Plaza, la deportista que inicialmente estará en este grupo final, el segundo grupo de la categoría junior, en lo que es el programa corto, en damas. Ya para poder cerrar la programación de hoy serán estas cinco deportistas. Ya mencionábamos la medalla de oro que obtuvo primera hora la deportista antioqueña, Saray Vélez, también dará el crédito al deportista en la prueba de figuras, categoría junior, rama masculina, Brian Carreño, de El Valle, una felicitación especial, que obtiene también la medalla de oro en esta prueba, y por supuesto en la prueba del programa único en infantil, Laura Robledo y Juan José Giraldo, del departamento de Antioquia. Ya inicia su rutina, su presentación, Ana Yesenia Plaza, del departamento de Talimbo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Estas fallas en los elementos técnicos obligatorios se van a aplicar en la nota A con deducciones. Entonces esperemos la apreciación de los jueces del panel para saber qué notas va a tener esta deportista. Ahí espera entonces la deportista Daniela Porras de Cundinamarca. Cuando ya veremos en escena a Verónica Gómez Londoño de Antioquia. Vendrá más adelante Joana Valentina Apolinar Sachica de Bogotá y Estefanía Ruiz Cuartas de Antioquia también. Nos quedan entonces dos antioqueñas y una bogotana por presentarse ya en el final de esta competencia. También en el final de la primera jornada del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico. Se realiza aquí en el municipio de Río Negro, Oriente Antioqueño. Región de Altiplano. Salen las notas para la deportista Daniela Porras. En la nota técnica 5-8, 5-7, 5-6, 5-7 y 5-6. Y en lo que corresponde a la nota artística 5-9, 5-8, 5-7, 5-9 y 5-8. Efectivamente, eso le da una posibilidad para ubicarse por encima de Ana Yesenia Plaza de María Camila Charri, pero no para superar a otras compañeras como Karen Ramírez, como Mariana Guzmán o María del Pilar Ortiz. Se viene ahora Verónica Gómez Londoño del Departamento de Antioque. Gracias. 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 ¿Eso qué Para mi análisis Verónica presentó un programa limpio, un programa justo, no tuvo ningún error... tuvo una buena dificultad. He premieres una buena dificultad. Fue más limpia que... ha sido más limpia que todas las deportistas que le han presentado, por lo que no tuvo fallas. Entonces esperar a los jueces quemota, levantan para esta deportista de Antioquia. conversa con su entrenador acerca de las diferentes acciones si se observa satisfacción se sellan un gran abrazo ese abrazo que habla del agradecimiento de un proceso de formación y se van directamente a recibir la nota que según lo analizado pues puede ser la mejor hasta este momento en la categoría junior en el programa corto, porque hasta este momento ostenta esa primera posición la deportista Catalina Fajardo ya espero entonces la nota cuando también se prepara la siguiente deportista en competir que es Joana Valentina Polinar ya vamos cerrando transmisión agradecemos a todos ustedes precisamente estar con nosotros conectados a través de estas más de 7 horas de transmisión aquí desde el municipio de Rue Negro los esperamos también mañana nuevamente a las 4 y media de la tarde estaremos conectándonos para continuar con este campeonato nacional Interligas de Patinaje Artístico mañana en su segundo día y el domingo tendremos transmisión desde un poco más temprano para poder cerrar en horas de la tarde finalizando la tarde estaremos ya con la premiación cerrando entonces este campeonato que hoy ha tenido su primera ejecución bueno salen las las notas para la deportista que no sé si le va a dar para la primera posición observándola acá y analizando así de primera mano no queda para la primera posición 6266 6366 665 las notas en los elementos técnicos para esta deportista que también pudo pasar la dificultad de los elementos técnicos que exhibió o sea los elementos que exhibió Catalina en el programa tienen más dificultad que los que exhibió Verónica por eso por eso queda creo que en la cuarta posición la deportista ahora en escena es Joana Valentina Polinar de la ciudad de Bogotá ¡Gracias! 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 Y en los elementos artísticos, 7-4, 7-7, 7-4, 7-8 y 7-5, gran diferencia. La verdad que me marcó un hito bastante grande de superar a la deportista Joana y se queda con esta primera posición provisional a la espera de la presentación de Estefanía Ruiz Cuartas de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.